Buenos días, creo que estamos en vivo. ¿Cómo están? Déjenme saber si ya me ven en vivo. ¿Cómo están por aquí? Espero que estén muy bien, que tengan un día maravilloso, con ganas, con energía, con todo, todo, todo lo que se requiere para avanzar, para ir por nosotros, por nuestras metas. Díganme si me ven. ¿Cómo están? Estamos dando unos minutos que se conecten, somos muchas personas. Hola, hola. ¿Cómo estás, Nicaragua? ¡Qué lindo! Hola, Mar del Plata Argentina. ¿Desde dónde me están viendo? Cuéntenme desde dónde me están viendo. Qué placer estar acá. ¿Quién quiere vender? ¿Quién está decidido? ¿Quién le dice basta al no poder? ¿Quién dice me comprometo por mí y lo hago? ¿Quién va por todo hoy? Las personas que están decididas y por todo son las personas que triunfan. Así que, anda, corre a buscar a tus amigas emprendedoras, a las personas que se anotaron y quizá se colgaron y no se levantaron o lo que sea porque se olvidaron, porque no pueden entrar, etcétera. Corre a buscarlos, pasarles este link y decirle, vení, que Mary ya te está esperando. Hola, hola, Córdoba Argentina. Soy Mar de Buenos Aires, Argentina. ¿Quién más? De Uruguay. ¡Qué bueno! Miami, desde Chile, Bogotá, Colombia. ¡Qué lindo! Villa María, Córdoba, Neuquera, desde México. Gracias a la gente de México por el esfuerzo, porque en México creo que ahora son como una hora menos, dos horas menos. La gente de Colombia también están levantados desde muy temprano. Así que, gracias a todos por estar acá. Tú como en Argentina. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Bueno, me alegro un montón que estén acá. Bienvenidos. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. ¡Qué lindo! Cuánta gente, cuántos emprendimientos, cuánta gente junta para hacer esto posible. Chicas, estamos en la última parte del partido. Arrancó la última parte del partido del año. Miren, yo soy argentina y los argentinos, el año pasado, modestia aparte, ganamos el mundial. ¿Y qué pasó? Sufrimos hasta último momento, hasta los penales. No sabíamos si ganábamos y al final la dimos vuelta. Y al final hasta en el último penal estuvimos ahí y pudimos y lo logramos. Lo mismo con ustedes. Vos tenés el partido de tu vida hoy y tenés la posibilidad de dar la vuelta. Yo les digo, esta clase no es para derroteros. No es para nadie. Ustedes me conocen si es la primera vez que estás acá. Es la primera vez que estás acá. Vas a escuchar mucho de Podés y Podés Hacerlo. Y están estas dos que tenés acá y están tus manos. Así que hoy vamos a ver cómo preparar tu negocio para esta última época. Esta clase, como les digo, no es para derroteros. ¿Qué derroteros? Personas que están más conectadas en la noticia y en lo malo que pasa en el mundo que en lo que podemos hacer y podemos crear con nuestra propia mente y avanzar. Así que, bienvenidas. Muchas gracias a todas las que están acá. Y quien le está preguntando cuánto dura la masterclass, espero que no sea por ansiedad, porque esto ya saben que estas masterclasses suelen durar bastante porque justamente son una masterclass que para vos es gratuita, pero te va a brindar y te va a ayudar un montón. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a compartir. Le doy la bienvenida. Les quiero agradecer a toda la gente de mi equipo que está acá, que somos muchas. Detrás de esto hay mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y mucho trabajo humano. Así que, nada, muchas gracias y yo siempre agradeciendo y aplaudiendo a mi equipo. Bueno, voy a hacer una presentación con ustedes y vamos a arrancar. Vamos a compartir mi pantalla que tengo acá preparado y me van a contar ustedes. Creo que deje de verlo, de verlas. ¿Me están viendo? Díganme si están viéndome. ¿Están viendo? Cuéntenme si están viendo esto. Así que, nada, con ganas, muy bien, están viendo. Con ganas, como les digo, papel y lápiz, listas para aprender, listas para emprender, listos para ir con todo. Vamos a full. Hoy vamos de verdad a full y con tiempo y con el tiempo que requiere y el compromiso que requiere. Miren, ¿saben cuántas veces ustedes seguramente como emprendedores siguen a muchas personas que les han invitado alguna masterclass, alguna mastermind, etcétera, que dura 15 minutos y no les dan absolutamente nada? No, nosotros al revés. Pero tengo una invitación para hacerles a ustedes, primero que nada, antes de arrancar. Si Karen de mi equipo acá pone el WhatsApp, por favor, el WhatsApp de nuestro equipo y ustedes nos agregan. Nosotros no queremos que esto sea una cosa de una vez y ya está. Nosotros, a su vez, después de lo que vas a aprender acá, si vos nos agregas, porque nosotros no enviamos ni mandamos absolutamente nada que ustedes no nos hayan autorizado, ni que no nos hayan solicitado, ni que no nos hayan pedido, ya saben cómo trabajamos con los valores súper éticos que trabajamos acá. Entonces, nosotros, si ustedes quieren participar para después de la master, ¿sí? En un grupo que vamos a tener, donde es un grupo donde vamos a ir compartiendo más ideas de Navidad, más cosas que van a ir pasando, más ideas para emprendimientos, más ideas para las que venden un producto, para las que venden un servicio, ideas de packaging, etcétera, etcétera, simplemente escríbanos ahora. Después, ahí les pasó Karen y nos agenden ahí en el WhatsApp y nos ponen, hola, soy tal de tal negocio y después las agregamos, ¿sí? Ese es como nuestro plus, nuestra invitación. La que quiera estar, por supuesto, obvio. Es gratis estar en ese grupo. Bien, entonces, vamos a arrancar y espero que ahí está, porque ahí las dejo de leer el chat. Vamos a arrancar. Bienvenidas a Ventas Magnéticas. ¿Por qué magnética? Porque siempre a lo largo de estos años de trabajar y de emprender, la clave es en dejar de perseguir. Nosotros tenemos un concepto de que la venta es estar persiguiendo, estar subiendo contenido desesperadamente en todos los grupos que encuentro y que puedo tener, en todos los estados de WhatsApp que puedo tener. ¿A quién le pasa eso? Díganme que hoy estamos entre, lo del chat no queda grabado, así que hoy pueden descargar y pueden comentar lo que les pasa. Entonces, también en las historias de Instagram, uno está como desesperado por vender, etcétera. Ahora, cuando yo hago todo ese tipo de acciones, desde lo tengo que hacer porque no me sale, entonces, como no me sale, sigo haciendo, sigo insistiendo, menos de eso se ve. Cuando yo no tengo habilidades para comunicar, cuando yo no sé vender, por supuesto que no vendo, se me termina bloqueando y llega un momento que empiezo a perseguir y la clave no es perseguir, la clave es atraer. Entonces, hoy vamos a atraer, ¿qué es lo que atrae? Los opuestos y lo magnético. Entonces, hoy vamos a aprender a magnetizar tus ventas, ¿sí? Vamos con todo. Para quienes están por primera vez acá, ¿quién soy? Soy Mary, yo soy entrenadora en ventas, ese es mi field of expertise desde hace muchos años. Yo trabajo, como digo, en ventas desde antes que exigiera el término red social, porque me acuerdo el día que empezó Facebook y era una novedad y era por invitación, año 2006, 2004, 2006, y era una locura y ahí estábamos diciendo, ¿cómo podemos hacer para estar acá también? Entonces, Facebook, ¿quién se acuerda de Facebook al inicio? Eran grupos, después volvieron a resurgir los grupos, no existían ni siquiera las páginas de Facebook. Imagínense desde el tiempo que uno hace que está trabajando en esto, ¿sí? Entonces, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida a todas las que están acá, estoy recibiendo a toda la gente, ¿sí? En el 2017 creé Malva Comunicación, creamos Malva Comunicación, ¿sí? Que es mi marca, mi marca de hoy. Y en el 2018, desde ahí llevamos capacitando emprendedoras y en el 2018 creé la primera escuela de emprendedoras online de Argentina, que después se extendió para todo el mundo, es la única registrada, la original, la registrada, la única registrada en el INPI. Y esa escuela de emprendedoras, yo no sé si hay alguien que estuvo acá, que tuvo muchas ediciones, después mutó a la plataforma emprendedora, que la plataforma emprendedora llegó a tener 5.000 suscriptoras mensuales. Una locura lo que pasó. Bueno, todo eso hace que hayamos capacitado a más de 30.000 personas en este tiempo. Así que, a vos también te puedo ayudar, a vos también te puedo capacitar, a vos también te puedo acompañar y brindarte las herramientas que vos hoy estás necesitando. Pero algo importante, nada, de verdad, lo que aprendas hoy, nada, absolutamente nada de conocimiento por conocimiento no te va a dar dinero. Porque yo conozco un montón de personas que tienen todo el conocimiento acá, pero no lo llevan a la práctica. Entonces, quiero que te comprometas hoy y me pongas ahí en el chat si vas a poner en práctica lo que aprendes hoy. Vamos con eso, ¿sí? Y estoy convencida de que la mente tiene el poder de llevarte donde vos quieras. Así que puedo ayudarte a eso. ¿Sí? Puedo ayudarte a eso. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Bien, perfecto. ¿Quién dice que no ve? ¿Se ve bien? ¿Me están viendo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me están viendo. Cosas que suelen pasar con la tecnología. Ustedes me están viendo. Perfecto. Y como les decía, comenzó este último tiempo del partido, chicas. Empezó el último tiempo del partido. ¿Cuál es el tiempo del partido? ¿Sí? El último. El último momento del año. Yo no soy de esas personas que te dicen, porque hoy vi un posteo que me preocupó un poco. Digo, ¿cómo se los hostiga, ¿no? A los emprendedores a sentirse derrotados, a sentirse que no pueden, a sentirse que hay algo malo en ellos, que fracasa, lo que sea. ¿Sí? Entonces, hoy había un posteo que yo veía que decía, ¿cuántas metas de las que te pusiste en enero llegaste a cumplir y cuántas no? ¿Cuántas te faltan? Pero desde el desafío, desde el no pudiste, etcétera. Yo tengo que decir al revés. Vamos a cambiar un poco la perspectiva. Y ya las metas que te pusiste en enero, no solo no llegaste por lo que sea, pero no teníamos las herramientas que necesitamos para lograrlas. No las teníamos, simplemente. Entonces, también es decir, bueno, me pongo metas ahora, metas reales, metas concretas y metas que yo pueda llegar. Y eso es lo importante. Algunos datos a tener en cuenta. La venta online creció un 82% en el último año. Es una locura, ¿sí? Por eso yo siempre digo que ojo con los noticieros, ¿sí? De la cabeza. Ojo con las radios mentales, la radio miseria. Cuando nos levantamos, estamos todo el día, no puedo, no hay, no tengo, tengo que pagar, no me sale, no puedo, no puedo, no puedo. Es una cuestión mental. La gente sigue comprando. El consumo sigue existiendo. No importa la crisis, no importa nada. La gente sigue consumiendo. Las recesiones, etcétera. Y ustedes lo saben a esta altura. A esta altura, si ustedes me dicen, no hay dinero, están afirmando algo y están intentando recibir con los puños cerrados. Yo creo y soy una convencida que en toda crisis hay una transferencia de dinero. O sea, que se transfiere de una persona a la otra. Hay personas que están apoyando y están a prueba y hay un montón seguramente de personas de tu rubro o que hacen algo similar, que están ganando lo mismo o más que vos. Y muchísimo más si están posicionados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esas personas quizás saben cosas que vos todavía no sabés, tienen herramientas que vos todavía no sabés. O se capacitan como vos no lo haces o lo que sea que sea, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que se vende y se puede vender. Entonces, el 45% de usuarios elige comprar de forma online los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad. Que yo siempre les digo, tienen que aprovechar no solo Navidad, no importa vender. Si vos no vendés velas, vos das un servicio, vos vendés algo que no sea exactamente regalable. Sí, vos tenés que aprovechar el tráfico también. Y desde ese porcentaje, un 62% asegura que busca primero en las redes sociales ideas. ¿Cuántos de ustedes? Un montón de cosas que compran en algún lugar, primero lo ven en las redes sociales. Y ahí ustedes empiezan a buscar dónde, ¿sí? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede vender? Etcétera. Porque esas son las redes sociales y les quiero aclararle de eso que es súper importante. A ver, las personas no se conectan a las redes sociales para seguirnos a nosotros. Yo no abrí una cuenta para seguirlas a las que están acá. ¿Quién está acá? Hoy se festeja. Pangea Universo. Hola, Milur querida. Comiéndola. Yo no creo una cuenta para seguir a esas personas. Para estar alabando a las personas. Para estar alabando esos emprendimientos. Para estar comprando esos emprendimientos. Yo creo una cuenta para mí. Para conectarme, para ser parte de Instagram, para ser parte de TikTok, de las redes sociales. Hay un montón de emprendimientos que yo los empiezo a seguir y me empiezan a gustar. Pero tenemos que entender como emprendedores de que Instagram no nos debe nada. Instagram no nos debe nada. Instagram es una red social maravillosa que nos permite. Instagram, TikTok, etcétera. Que nos permite mostrar lo que nosotros hacemos sin tener que pagarle alquiler. Y muchas veces sin necesidad siquiera de tener un showroom o un local o un estudio o lo que sea. Cuando yo cambio la perspectiva y dejo de sufrir las redes sociales y empiezo a hacer de las redes sociales algo importante y algo productivo, es cuando la cosa empieza a cambiar. Pero todo está acá. Todo está en nosotros. Entonces, les pregunto, ¿sí? ¿Cuánto quieren, con estos datos? Miren que les cuento unos datos más. De todas las personas que comprarán regalos y goods, o sea, y bienes para estas fechas, el 70% lo hará desde la segunda semana de diciembre. El 70%. Tenemos 2 tipos de compradores. Y quiero que empieces a notar lo que yo te voy a estar diciendo ahora. Tenemos los early birds. Ya habrán escuchado este término conmigo. Si se han capacitado otras veces conmigo. Que son los que compran temprano, ¿sí? Las alondras, ¿sí? Los que compran temprano. Aprovechando el Black Friday. Los que aprovechan las ofertas. Los que aprovechan el Cyber Monday. Acá en Estados Unidos, el Small Business Saturday. Que es el sábado de pequeños negocios, ¿sí? Todos esos. Y después tenés los Night Owls, que son los goods, que son las personas que compran a último momento. Para eso también voy a planificar. Y yo sé que esos también van a venir. Entonces, quiero que hoy disocies, empieces a planificar tus ventas. A planificar cuánto querés ganar. A planificar tus ventas y qué acciones hacer y crear para los que compren más temprano. Y para los que compran luego. Y tener también. Y dejar de enojarme también con el público. Con el que viene a último momento. O con el que ya me está pidiendo. Entonces, aprovecho toda esa oleada. Porque si no, siempre estoy sentada y esperando que me pase la ola. Entonces, el 70% lo hará desde la segunda semana de diciembre. El 22%, el 22 nada más. No es que todo el mundo compra tarde. Lo hacen la última semana, ¿sí? La persona que está a último momento. Y el resto lo hacen la primera semana o mucho antes. Cuando se va de viaje, aprovecha un regalo, lo que sea, ¿sí? Y es importante que está en nuestras manos modificar también los hábitos de consumo desde nuestro lugar de emprendedor. Yo siempre digo, si todas las personas compran a último momento, ¿cómo puedo posicionar mi negocio para que compren antes para yo también estar tranquilo? Yo tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan de cómo hacerlo, de cómo lo voy a hacer, ¿sí? Tengo que tener las herramientas, ¿sí? Entonces, es importante que, muy bien, ahí por ahí dicen que, qué pena los que dicen que no se ve bien. ¿Pero van escuchando lo que digo? ¿Qué es lo importante? ¿Van escuchando lo que digo? Qué raro que digan que no se ve bien porque yo estoy viendo perfecto. Oh, my God. A ver. Vamos a ver. ¿Están viendo bien? Upsis. Configuren a 720 si lo ven borroso con la ruedita de configuración. A ver, mi equipo, para ver la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? Bien. Perfecto. Lo importante es que escuchen y que tomen notas. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, es importante que está en nuestras manos modificar los hábitos de consumo de nuestro emprendedor. Bien. Este mensaje me salió de Meta. Meta es Instagram, Facebook, WhatsApp y Freds, ¿sí? Todo pertenece a una sola empresa que se llama Meta, ¿sí? Bien. Entonces, el aumento del descubrimiento durante las fiestas, ¿sí? Quiero que escuchen esto. Esto me salió el otro día y le debe haber salido a todas las que tienen cuenta de negocio. En el 2022, o sea, el año pasado, el 56% de los compradores descubrieron marcas y productos en Meta durante la temporada festiva. Esto no quiere decir que descubrieron marcas, productos y servicios que sean directamente relacionados con la Navidad. Hay gente que piensa que para sumarse, que para hacer contenido en esta época, tiene que vender un Santa Claus, un Papá Noel, una vela o productos regalables. No, no, no. Yo tengo emprendedoras que a fin del año pasado venden cursos online, nutricionistas, oftalmólogas, un oftalmólogo muy conocido también que lanzó un curso online de, no me acuerdo de qué era, pero algo visual y no quiero decir lo que no es, porque es un término técnico, etcétera, que el año pasado, a fin de año, aprovechando el tráfico de las redes, vendieron, triplicaron sus ventas. Y hay un montón de acá que han sido alumnas mías y lo han logrado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos todos más pendientes en esta época de las redes sociales. En los últimos 2 meses se acelera 56% y un 20% anual de las ventas. Un 20% de más conversiones registradas por los anunciantes. O sea, encima, si además de orgánicamente vos quizá pones publicidad, tiene un 20% más de conversión. O sea, todo lo que inviertas ahora en esta época del año, en tu negocio, lo vas a ver multiplicado. ¿Por qué es normal? Porque siempre sucede y porque históricamente siempre se multiplica las inversiones que nosotros hacemos. Entonces, quizá hoy estás dudando en tener eso para tu negocio, en traer eso, en probar con una pequeña capsulita de algo distinto o cambiar algo en el packaging o lo que sea. De verdad, te lo digo, hacelo. Porque es de mentes grandes lograr resultados grandes. Es súper importante que lo hagas, ¿sí? Pero el público consume Instagram y todas las redes sociales durante todo el año. Por lo que les digo siempre, vos podés y debés empezar hoy mismo con el mood de las fiestas. No vas a vender nada en lo que vos no creas. Si vos pensás de que las redes sociales son una pérdida de tiempo. Si vos pensás que la Navidad es solamente para el consumo y no ves lo bueno que vos también podés agarrar y tener también. Si vos pensás de que nadie compra o de que la crisis o de lo que sea, por supuesto que nada de eso va a suceder. ¿Sabés por qué? Porque nadie puede recibir con los puños cerrados. Imagínate que yo voy a un lugar y digo, dame. No, ¿dónde te doy? No, dame. No, no, porque no funciona. Por supuesto, todo está en tu mente, ¿sí? Y Henry Ford lo dijo. Tanto que pienses que podés como que no podés, estás en lo cierto. ¿Saben la historia de Henry Ford? Henry Ford cuando creó el motor V8, que es el motor más potente. Fue durante mucho tiempo el motor más potente de Ford, ¿sí? Y creó la serie, o sea, el trabajo en serie. Henry Ford le dijo a sus ingenieros que quería un motor de 8 cilindros. Y hasta el momento se creaban motores de 4 cilindros y él lo quería doble. Y le dijo, y el ingeniero le dijo, eso está loco. Usted puede explotar todo teniendo un motor de 8 cilindros. No hay forma de que conseguir. Y él dijo, trabajémoslo, pensémoslo, visualicémoslo, creémoslo y en algún momento va a llegar. A los 2 años Ford estaba patentando el motor de 8 cilindros, el famoso motor V8, ¿sí? Entonces, tenés que llenar tu mente de posibilidades. Y acá me pongo seria. No hay conocimiento, estrategia, tips, GIF, historias, etcétera, que superen la capacidad que tiene tu mente. De verdad te lo digo, tu mente es un Ferrari. El mejor auto del mundo, Ferrari, Lamborghini, lo que vos quieras. Y muchas veces nosotros tenemos un Ferrari maravilloso y lo tenemos estacionado en el garage. Lo tenemos estacionado en el garage. Ahora imagínate. ¿Por qué? Porque pensamos que, no, que si saco el Ferrari se va a mojar. No, porque hay crisis, entonces me van a mirar el Ferrari. No, no va a arrancar el Ferrari. Y es un Ferrari, ¿eh? Y está preparado y tiene motor más que V8. No sé qué más hay después de eso. Es lo mejor que existe ese Ferrari. Pero no lo sacamos a pasear porque tenemos miedo. Entonces, hay que ponerse la meta correcta. Yo quiero que me pongan acá cuánto quieren ganar para las fiestas. ¿Cuánto quieren ganar para fin de año? No importa. ¿Cuánto quieren ganar? O anótenselo. Quiero que empiecen anotando. Pongan la fecha de hoy. Quiero que pongan la fecha de hoy. Pongan clase de Meri, ¿sí? Ventas magnéticas. Y pongan exactamente, exactamente cuánto quieren ganar en estos últimos 2 meses. Teniendo acorde al producto. Un millón, dice por ahí, me encanta. Perfecto. Claro que sí. Nosotros lo hemos hecho con un montón de nuestras alumnas que lo han superado, superan los millones y lo logran. 500.000, 5.000 euros. Muy bien. Perfecto. 50.000 dólares. Quiero mi primer millón, dice ahí. Perfecto. Buenísimo. ¿Saben qué? Muchas personas no se animan siquiera a poner una meta. O piensan que es de ambicioso. O tienen esa relación con el dinero de que no se puede. Yo quiero 2 millones de dólares, dice ahí. Otra dice 10.000 dólares. Me gusta eso. 600.000. Perfecto. Un millón por mes. Perfecto. Ahora, ponelo. Porque si vos no lo ponés, yo conozco gente, chicas, que dicen, bueno, voy a ganar lo que pueda vender. No. ¿Cómo ganar lo que pueda vender? Yo puedo. Entonces, cuando yo puedo, me empiezo a llenar de posibilidades. Entonces, tu mente, normalmente, si tu mente gana 5.000, no es un ejemplo, ¿no? 5.000 dólares por mes. Y vos ponés en tu mente de que querés ganar 30.000 y lo pensás, y lo pensás, y lo trabajás. Pero no es solamente sentarse, prenda una vela y siéntese y no ha ganado. No, mi amor. Se tiene que alinear con la acción. Se tiene que alinear con las herramientas. Tengo que tener el conocimiento para hacerlo. Tengo que poder hacerlo. Entonces, cuando yo genero esto de que, pero si hay otras personas que ganan esto. Y hay personas que ganan esta meta que me puse y mucho más. Y mucho más. Ahora, ¿qué saben esas personas? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, claro, se produce. Cuando yo estoy todo el tiempo pensando de que sí, de que puedo, de que lo puedo lograr, etcétera, produzco esa disonancia cognitiva, ¿sí? Que se produce en mi cerebro. Mi cerebro tiene esto que gana todos los meses. Si bien está loca, Mary, o cualquier vos, como te llames vos, le decís a tu cerebro, yo gano tanto. Yo agradezco por tenerlo. Yo ya lo veo, yo ya lo siento, yo ya lo tengo. Me veo ese negocio creciendo. Veo ese negocio, veo un negocio tan próspero que si mañana lo tengo que vender por lo que sea, lo puedo vender, no lo tengo que abandonar. O sea, chicas, yo hace ocho años ya estaba así. Se produce esa disonancia cognitiva que el cerebro simplemente no hace magia. Empieza a buscar las opciones y las maneras de lograrlo, chicas. O sea, empieza a buscar las opciones de la manera de lograrlo. Porque te acordás de que puedes hacer esto si te ocurren mejores cosas. Porque estás en ese estado. Cuando uno está en ese estado de abundancia y deja la carencia y apaga la tele y deja de criticar al gobierno. Hay gente que se pasa todo el día criticando a los gobiernos. Y yo sé que hay gobiernos que son malísimos, obvio. Y hay gobiernos que son más malos. Te puede gustar uno, te puede gustar el otro. Se pasan criticando a la suegra. Todo el día el chisme. Ve, ves los estados de WhatsApp y es todo. Que vos decís, claro, esas personas no están enfocadas en sus metas. Entonces, claro, cualquier cosa de afuera, desde un gobierno, un chisme, la vecina, lo que sea, me tira abajo. Y me junto con personas que son igual que yo y me tiran abajo. Tienes razón, dice. Tenés tanta razón, dice. Ya crees. Muy bien, es exacto. ¿Me gustaría un millón? No. No lo digas, me gustaría. Ah, pregunta destructiva. ¿Cómo puedo hacer para ganarlo? No me gustaría. Me gustaría, queda en el sueño. ¿Cómo puedo hacer para ganarlo? Entonces, ahora que ya lo tengo, no tengo opción. Se lo escribiste a Mary. Me lo prometiste a mí. Me lo prometiste. Todas las que están acá, me lo prometiste a mí. Entonces, yo, ¿sabes cómo te voy a buscar para que lo hagas? Y, ¿dónde está? Todo esto que vi acá. Todo esto que vi acá. Mucha razón, dice. Exacto. Gracias. Entonces, todo lo que viste acá, lo pusiste. ¿Qué vas a hacer para ganarlo? ¿Qué vas a hacer para tenerlo? ¿Dónde no te están conociendo? ¿Le estás vendiendo al 1%, como dice mi amiga Sandra Roman, de tu ciudad? ¿Te conocen en el 1% de tu país? ¿Te conocen en el 1% de tu estado, de tu provincia? El 1% de las habitantes y de la población. Entonces, ¿qué nos estamos quejando de que nos vendemos? No, que la crisis, que no sé qué, que no sé qué. ¿La crisis? Yo les aseguro que hoy a la noche quiero ir a comer a cualquier lugar. Medio pelo, ni siquiera los mastó y no consigo el lugar, tengo que esperar. Por lo menos 20 minutos, media hora, una hora. Que si me quiero ir a comprar ropa, en muchos casos hay cosas que están agotadas. Y aquí donde vivo también hay recesión. Hay un montón de negocios que todavía están funcionando y funcionan muy bien. Pero a mí me sirve más quedarme y rodearme de la seguridad de saber de que no está todo bien. Y es ahí donde yo me dejo estar. Yo tengo que ir, tengo que poner mentalidad, tengo que tener mentalidad de diamante. Tengo, quiero, mira, llenos están los bares, dice. Quiero hacerme conocida, correcto. Entonces, tengo que trabajar por eso. ¿Cómo me voy a quedar con que ya está? Estamos en la era de la tecnología. Estamos en la era donde con una, con un solo teléfono. Yo tengo personas que dan cursos, por ejemplo, con un solo teléfono. Que dan nutricionistas, que dan programas millonarios, literal. Programas espectaculares con un solo teléfono. Personas que con un teléfono crean contenido de marketing de afiliados y Amazon mismo les paga miles de dólares por mes. Con un teléfono. Con un teléfono tengo personas que tienen locales a la calle y también tienen un teléfono y no les importa de que el local no esté lleno porque siguen vendiendo online. Gente de Argentina, Bahía Blanca, no sé si hay alguna, si andan por acá. Clientes de mi agencia y personas de acá, de Estados Unidos, de España. O sea, todo el mundo puede, pero es lo que yo creo de mí. Vamos por eso. Entonces, vamos a, voy a armar un tracker, pero dejo de pensarme, ¿será que eso es posible para mí? ¿Será que eso puedo? Voy a vender lo que me dé, lo que pueda, lo que sea. No, no, no. Yo quiero vender tanto y vendo tanto. Esto es lo que tengo para vender. Y yo lo vendo. ¿Sí? Sigo. Entonces, sigo, 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 sigo. Sigo, sigo, sigo. Si no sabemos vender, ahí vamos, podemos sobrevivir. Perdón, si sabes vender, podés sobrevivir. Pero no solo sobrevivir, sino vivir y vivir muy bien. Vivir muy bien de tu negocio. Ustedes son mujeres de negocio. Cuéntenme ahí su rubro. ¿Cuál es su rubro? Pónganmelo. Yo quiero que esto sea como un grupo de amigas. Porque después vamos a quedar en un grupo, vamos a estar, ¿sí? Acuérdense que nos pueden mandar ahora un WhatsApp, ¿sí? Para que después la sumamos al grupo donde yo voy a estar compartiendo, literal, con ustedes, de onda, un montón de ideas de todos lados que por ahí nos sirven a todas, ¿sí? Una idea por día de acá hasta Navidad. Puede ser como mi propio adviento. De acá hasta Navidad les voy a compartir todos los días una idea por día. Que a alguna les va a servir una idea, a la otra otra idea, pero es importante. Karen volvió a poner el número. ¿Cuál es su rubro? Cerámica. Procesos de inmigración. Dice, ahí vendemos productos de limpieza. Perfecto. Cosmetología, reflexología, perfecto. Vamos y van a hacer que funcione. Van a hacer que funcione. Entonces, fundamental. Yo quiero que se saques el chip de la emprendedora que la lucha. La emprendedora que está renegando. La emprendedora que no puede. La emprendedora que está, muchas de nosotros soñamos con dejar nuestro trabajo. Y una vez que dejamos nuestro trabajo, en relación de dependencia, nos ponemos otro trabajo al hombro, que es nuestro emprendimiento. Pero para sufrirlo, nos volvemos a hacer esclavos. Muchos de nosotros pensamos que emprender es recortar gastos, es no poder, es vivir en modo escaso, con el modo emprendedor. Emprender es el medio que te va a llevar a vivir de lo que amás y a ser la dueña de tu negocio. Ustedes no son solamente emprendedoras. Se romantiza el tema de emprendedora que la lucha. No. Ustedes son mujeres de negocio y están creando un negocio. Un negocio que si el día de mañana, porque querés cambiar de rubro o lo que sea, lo tenés que vender y lo puedes vender. ¿Sabían que hay gente que se dedica a crear negocios, a escalarlos y los vende? Si yo ahora quiero, puedo vender mi marca. Puedo vender toda mi marca, puedo vender toda mi plataforma de cursos online, puedo vender absolutamente todo. Y tengo una marca que vale millones. No la voy a vender. Pero, porque amo a lo que hago. Pero yo tengo una marca creada y constituida en estos 5 años. Yo quiero lo mismo para vos. Quiero que abres la cabeza. Quiero que si el día de mañana vos tenés que vender tu marca, hayas creado una marca de cerámica que sea la única, la mejor. No te quedes con una gallina, chicas. No es momento de quedarnos con una gallina. Imagínate que tenés una gallina. A la gallina la vas a hacer vender, la vas a vender o la vas a hacer tener huevos. Después de tener huevos vas a criar los pollos y después vas a tener una avícola y después vas a tener una cadena de avícolas. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en que si yo tengo una marca, soy una marca grande, ¿sí? Soy una marca grande, ¿sí? Entonces, vamos con eso. ¿Y qué es la venta? Si vos también todavía tenés el concepto de que la venta es ser insistente, la venta es ser charlatán, la verte es ser pesado, la venta es mentir, te estás resistiendo a ganar dinero. Muchos de nosotros somos emprendedores, pero no nos gusta llamarnos a vender ahí en el fondo. Tenemos que vender. Es así. Y yo me enojo porque alguien me vende. Me enojo porque, ay, mirala, a Débora, que está todo el día vendiendo, porque la vi por ahí que andaba María Etnia. Está todo el día vendiendo lo que hace y que, qué sé yo, que ambicioso. Claro, por supuesto que nada de eso me está llegando a mí. Porque yo estoy en la frecuencia de la escasez. Estoy en la frecuencia de que no puedo, que es vendedor, etcétera, etcétera. Las personas que ustedes son, que las más exitosas que ustedes conocen y que ganan el dinero que ustedes quieren ganar, tienen dos habilidades. Las personas más exitosas del mundo son grandes comunicadores, obviamente. Las personas más exitosas son grandes comunicadores del mundo, ¿sí? En un 80%. El otro 20, bueno, serán genios, matemáticos, programadores, etcétera, que obviamente por eso se les, creativos, que les ocurrió una idea de negocio maravilla. Pero el resto son grandes comunicadores y saben vender. Eso es en lo que yo tengo que trabajar. Eso es en lo que yo tengo que invertir. Aprender a comunicar, en aprender a vender, en tener estrategia. Yo tengo que trabajar en eso. La venta profesional no es rogar, ni manipular, ni rogar la venta. Es ayudarle a la gente con un producto o servicio que ya tenés y que le va a solucionar un problema o cumplir una necesidad y un deseo. Cuando entendemos esto, las ventas llegan y se activan. Quiero que entiendan esto. Ustedes tienen un producto o un servicio que la gente quiere y la gente necesita. Y hay mercado para eso. Hay mercado para eso, ¿sí? La gente está necesitando un problema. Yo, está necesitando algo. La gente, ¿por qué compra y van a hacer la cola para el iPhone 15 que es de titanio y qué sé yo? Porque se fanatizaron con esa marca. ¿Y por qué? Porque esa marca te resuelve todo con un solo botón. Esa fue la premisa. La simpleza de iPhone. La simpleza de iPhone, de que tenés un iPhone y que no se te va a titlar nunca, que no vas a tener que andar renegando con el caché, que va a tener muchísimas menos posibilidades de tener virus, de que puedes conectarlo con toda tu nube, si tenés todos los elementos de lo que sea. Soluciona un montón de problemas. Y tu producto o servicio o soluciona problemas o tiene algo que genera un deseo de compra. Entonces, ¿cómo puedo hacer para él? Vamos a ver. La mejor parte de la clase está al final de la clase, donde les voy a enseñar a elevar valor y a crear contenido, etcétera. Así que nada, eso. Pava de agua, café, mate. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta ahora? Cuéntenme. ¿Y cómo vamos? Quisiera estar. Ves, Camica es mi marca. ¿Qué dicen por acá? ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. ¿Qué dicen? Bueno, hay muchas que quieren estar en el grupo de WhatsApp. Ah, Full dice, súper, me encanta, buenísimo. De mil, dice Mara Ferrer, me encanta, perfecto. Bien, entonces, cuando entendemos esto, las ventas llegan y las ventas se activan. Así que quédense hasta el final porque les voy a contar de ventas. Si vos tenés un plan de acción, vas a ir a llegar a todos lados. Les dije, pongan exactamente el dinero que quieren ganar. Ahora, ¿qué necesito si normalmente vendo 30,000 dólares? ¿Sí? Y quiero llegar a 100,000. ¿Qué acciones necesito duplicar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué contenido tengo que crear? ¿O qué tengo que tener y aprender para poder llegar a 100,000? Quizá, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo lo quiero? Las que pusieron, quiero empezar a ganar un millón por mes. Bien, o 5,000 dólares por mes, lo que sea. ¿Para cuándo? Pónganse, el dinero ama la velocidad. Cuando ustedes entienden que el dinero es energía y el dinero ama la velocidad, el dinero llega. ¿Para cuándo? Ponete fechas. Yo, para tal fecha, quiero esto. Para tal lanzamiento, lo que sea, la que lanzan productos, etcétera. Quiero esto. Y quiero ganar esto. Y lo voy a hacer así. Voy a subir este tipo de contenido. Voy a hacer esto. Voy a hacer esta reunión con clientes. Y voy a hablar. Y voy a presentar mi producto, mi servicio en algún otro lado, que no sea solamente online, etcétera. Yo tengo un plan. Está muy de moda fluir. Y yo no me opongo a ello. Por supuesto que no. Yo misma me considero una gran manifestadora, obviamente. Pero la mente necesita órdenes. La mente necesita imágenes. Tenés en tus manos la herramienta más sabia. Tenés la máquina más grandiosa. Y no le estás poniendo nada. No le podemos poner queja. Si yo tengo un Ferrari, el día lo hago bello. Yo. No, porque no voy a sacar a pasear mi Ferrari porque miren cómo está la situación y miren cómo está el día. O ya saco mi Ferrari. El día se hace bello. Yo no tengo un Ferrari, por las dos, lo aclaro. Y tampoco me interesa. Pero no es el auto que me gusta. Pero digo, el día se hace bello igual. Porque yo voy a mi Ferrari. Cuando yo tengo mi negocio, yo no estoy preocupada que de la crisis, que del cliente, que de la suegra, de que el otro. Yo tengo mi negocio. Yo lanzo mis productos. Yo creo contenido desde el ayudar. ¿Por qué mi cuenta ha venido siempre funcionando y siempre ha crecido? Sin de locuras, ¿eh? Porque nosotros no compramos seguidores, no sobreinvertimos en publicidad a propósito, ni hacemos acciones raras ni nada. No, no, siempre paso a paso. ¿Pero por qué nunca dejó de crecer y siempre las estadísticas están en verde? ¿Por qué uno lo hace desde la intención? Les quiero pedir de verdad esto. Ustedes entiendan que están para ayudar. Y vos dirás, bueno, pero yo no hago, no soy mentora de nadie. Con la ropa que vos vendés, ayudás a personas a sentirse bien porque por primera vez se encuentran algo que les queda lindo. Con el lápiz labial que vos vendés o con el maquillaje, ¿sí? Le vendés a alguien que quizá anoche no estuvo bien y maquillándose se tapa y se vuelve a sentir bonita. Porque anoche quizá no la pasó bien. Con los aceites esenciales que vos vendés, le estás vendiendo a una mamá la posibilidad de dormir tranquila porque sus hijos están durmiendo tranquilo o porque ella no tiene insomnio. Con las casas que vos vendés, le estás vendiendo a una persona la posibilidad y la alegría de tener una casa segura en un lugar maravilloso y vacacional. Porque además le cumplís conto. Todas estamos ayudando. Con el pan que horneás, estás dando amor. Pero cuando vos posteás en las redes sociales tus Reels, después vamos a ver ideas para Reels. Quédense. Esta clase es larga, pero vamos a full. Me imagino que se tomaron el día para esto, ¿no? ¿No? Vamos. Bien. Entonces, cuando yo siempre me imagino haciéndolo así, ¿no? Como elevándome. Cuando yo posteo y posteo con la intención, siempre le doy una intención a mis posteos. ¿Qué quiero que llegue? ¿A quién quiero que le llegue? ¿Y cómo quiero que le llegue? A veces es para darle un poco de humor, porque a veces es un meme. Está bien. Y a veces es para darle un poco de humor en la vida que todos tenemos. A veces es para ayudar. Y a veces es para recordarles que ya. Pero siempre con una intención. Si vos abrís Instagram y dices, otra vez la porquería está de Instagram. Voy a abrirla. A ver. Ay, Dios. Que seguro que no me va a funcionar. Yo creo que seguro esto, bueno, ya está. Ya lo puse. Claro, con esa intención. Es la intención con la que se hace. Es el poder de esa intención. Entonces, chicas, ustedes pueden hacerlo. Y pueden. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué lindas que son? A ver, hay alguien que dice que les ponga una pantalla de la anterior. Acá. Vamos. Ahí. Hágale. Captura. No pasa nada. Puede hacerla. Lo bueno se comparte. Bien. Avanzos, porque tengo mucho para compartirles. Entonces, sí, chicas, escúchenme esto. No me van a suceder con nuestra mente. Tenemos la capacidad de crear la vida que deseamos. Pero estamos creyendo en crisis. Todo el día con la noticia. Todo el día viendo. Vamos a hacerlo de verdad. Vamos a pensarlo de verdad. ¿Cuántas veces estamos, aunque no miremos el noticiero, estamos consumiéndolo? Alguien te dice, yo no miro el noticiero. Pero estás todas las noches con una angustia terrible por, no sé, por el dinero o por lo que sea. Y no, pero no miro noticieros. Sí, pero estás mirando estados todo el tiempo de personas que están todo el día en crisis. Y con eso. Estás mirando historias y consumiendo. Y no digo ser un ermitaño, irte al monte a rescatar gallinas. A mí me encantaría, ¿eh? Ojo. ¿Quién se va conmigo? A mí me encantaría en algún momento. Pero digo, por ahora, no es que es eso. Es decir, OK, puede haber cualquier crisis, cualquier situación, pero yo sé a dónde voy. Yo tengo esa mente. Yo saco mi Ferrari a pasear. Cuando saco mi Ferrari a pasear, hay algo que automáticamente cambia, que es mi percepción. Y cuando vuelvo a mi garage a estacionar el Ferrari, te puedo asegurar que la cosa cambia. Hay una alumna mía del programa Despega que está haciendo una locura. ¿Quiénes están en el programa Despega acá? Vite, les había dicho, triplicamos tus ventas de alguna que están ahí, ya, 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 haciéndolo. Y anoche contaba, y hoy de la mañana amanecí con un mensaje muy hermoso que Marrox se llama, la quiero nombrar porque es hermoso lo que dijo. Dijo que había venido con una semana más o menos porque en su país, en Argentina, había muchas lluvias. Entonces, la gente no podía llegar a su local o a su showroom o lo que sea y había tenido una semana floja. Y ella, dice, volvía en su auto a su casa después de toda una tarde sin tener mucho trabajo, ¿sí? Y volvía a agradecer y dijo, me acordé de esto de agradecer y pensarlo, intencionar qué quería, cuánto quería. Eso fue anoche. Y esta mañana se levantó con 10 pedidos online. ¿Quién quiere 10 pedidos online? ¿Quién quiere 100 y quién quiere 1,000 pedidos online? ¿Hizo magia? No. Simplemente se activó ese poder de la intención, hacerlo distinto. Hacerlo distinto. Entonces, chicas, vamos con todo. Seguimos, seguimos. Entonces, ¿cuánto quiero ganar en esta temporada? Anótenlo porque en base a esto es todo lo que vamos a aprender ahora. ¿Cuánto quiero ganar en esta temporada? 2. ¿Qué necesito hacer para que suceda? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy intentando? 3. ¿Qué voy a dar a cambio? Hay gente que piensa que solamente por postear la gente las va a ir a aplaudir, como focas. Las focas, déjala para Puerto Madryn y para La Joya en California. O sea, las focas no, chicas. O sea, nadie nos va a ir a prender. Nosotros no somos, muchas veces somos aspiracionales y pensamos que somos Zara, que somos la marca Zara, que simplemente por poner una persona así, enojar. Miren las publicidades de Zara. La gente nos va a dar like y nos va a ir a comprar, etcétera. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó a don Amancio Ortega lograr Zara? Incluso, nada, terminó la compañía y no sé si pudo terminar de ver toda la cantidad de éxitos y la familia también aprendió a delegar, a dar, a invertir. No somos Zara. Entonces, ¿qué voy a dar a cambio? Tengo que aprender, me tengo que capacitar, tengo que tener contenido, tengo que saber crear contenido de calidad. Quizá vender esos millones que ustedes se pusieron ahora, esa meta, me lleve más tiempo. Pero son 2 meses del año fuertes y yo en enero me puedo o tomar vacaciones o arrancar el año de otra forma. ¿Quién quiere pasar al 2024 más próspero que exista? El 2024 es un año que yo lo siento, miren, fue mi número favorito de toda la vida, desde chiquitita. Siempre fue el 24, siempre el 24. Amo el número 24. Yo sé que es el 2024 y no es una cuestión de suerte. 2024 es un año próspero. Declarémoslo, sabemos que es así, pero vayamos con esto, vayamos en ese sentido. Entonces, ¿qué voy a dar a cambio? Hay mucha gente que invierte una fortuna en las fiestas, las fiestas de fin de año, en ir a una boda o en un cumpleaños o en bebidas para un cumpleaños o en comida o en cátedra o en lo que sea. Ah, no, pero esa máquina para cortar en mi emprendimiento, no, es caro. Ese packaging, carísimo, ni loca, no tiene sentido, ni loca. Ese curso, yo no me lo puedo pagar, yo no puedo. No es no puedo. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico y Padre Pobre, no es no puedo tenerlo. ¿Qué puedo hacer para tenerlo? ¿Cómo puedo hacer para tenerlo? No, no puedo quedarme con que ni ahora ni puedo ni dándome vuelta ni el bolsillo ni nada. No, ¿qué puedo hacer para tenerlo? ¿Cómo puedo hacer para tenerlo? ¿Qué voy a dar a cambio de tener ese negocio? ¿Y cuáles son los medios para que suceda? Quizá, señoras, yo no puedo estar en una sola red social. Señoras, yo no puedo estar en una red social. Yo misma no me gusta TikTok. Y ahí ando en TikTok. El otro día mi amiga Rachel Díaz, ¿la conoce una Rachel? Me manda un WhatsApp, me dice, amiga, dice, estaba en la cola del aeropuerto mirándome, mirando este TikTok. Dice, pues, estaban esperando para ir desde Tulsa a Miami. Dice, te has puesto con esa vaina. Y después ya descubro. Bueno, dice, con esa vaina de TikTok te has puesto full. Dice, me encanta. Porque yo no le daba bola a TikTok. Como en Fuertes Instagram yo no le daba bola. Y dice que yo le aparezco como 3, 4 veces al día. Ahora en TikTok, claro, hay que estar. Y TikTok, ¿qué nos dice, qué nos exige? Mucho contenido, a diferencia de Instagram. Entonces, es, abro la cámara y lo pongo y ya está. Y lo que quiero mostrar y lo muestro así. Y si tengo estas 3 pulseras, las U, ¿no me puedo quedar con eso en la red social? Porque a mí no me está conociendo el 1%. Entonces, si yo tengo el objetivo de llegar al 1%, ¿qué hago? Lo primero que tengo para decirles, tienen un montón, un montón, ¿sí? De posibilidades, Facebook, la que quiera, TikTok, la que quiera, la que da servicios. Hay un montón de servicios que no están en YouTube, por ejemplo. Yo sé crear contenido horizontal para YouTube. Los YouTube Shorts también lo pueden hacer. Reciclen el contenido, chicas. Me reciclan el contenido. Lo que fue un gran posteo hace 2 meses, hoy lo puedes convertir en un reel. Lo que fue un reel, puedes usarlo para el copy de un posteo con una foto de algo que vos estás haciendo. Lo que funcionó muy bien como reel hace una semana. ¿Vos te pensás que todo el mundo te vio? Lo mandás a TikTok y te haces un set de historias. Un set de 3, 4 historias hablando de algo específico. Ah, no, pero me es difícil hacer contenido. No tengo tiempo. ¿No tengo tiempo? Con una pieza de contenido puedes estar en todas las redes sociales. Yo grabo una pieza de contenido y la parto para todos lados. ¿Y tú? Hay un montón de gente que está en el rubro inmobiliario, realtor, real estate, etcétera. Por ejemplo, ¿saben cuál es la plataforma que más se convierte a los realtors? ¿Y tú? ¿Por qué? Porque imagínate si vos buscas vivir en Orlando, por ejemplo. Es un ejemplo. Hay un montón de realtors. Realtors son personas de bienes raíces, inmobiliarios. Personas que venden propiedades. ¿Sí? ¿Qué te muestran? El área, los mejores lugares para ir a comer, las casas que se están desarrollando. ¿Cuáles son los mejores? ¿Cómo elegir colegio? Entonces, claro, crean un montón de contenido que después esa persona te enseñó a vivir en un lugar o a tener una casa vacacional en un lugar o tips para mejorar tu casa, para mejorar tu propiedad, lo que sea. Entonces, no te queda más opción que después consultarlo con ellos. Los mejores realtors se convierten por YouTube, por ejemplo. Un ejemplo. Las que más venden producto no lo hacen. Las personas que hoy en día están con el contenido UGC y todo eso, no lo hacen. Que ya les voy a contar qué es eso. No lo hacen solo por Instagram. Por TikTok convienden un montón. Ah, no, pero mi público no está en TikTok. ¿Quién te dijo? Miren, chicas, yo conozco un montón de personas que usan TikTok activamente. Quizá no usan TikTok las personas de, no sé, de tu país o lo que vos conoces. Hay un montón de personas que están todo el día en TikTok. Jessy, por ejemplo, Jessy Beth, que es de mi equipo, es la project manager de mi equipo, es la jefa de proyectos de mi equipo. Nosotros somos un gran equipo. Y no estoy yo sola, tengo un equipo maravilloso que sin ellas no sería nada. Jessy me cuenta que su mamá vive acá también, en Orlando. Dice que su mamá, y ella está en Ecuador, y su mamá es la que le pasa TikToks. Está todo el día con TikTok. Más que con Instagram. Más que con Facebook. Su mamá es una señora grande. Entonces, no podemos desestimar de que mi público no está ahí, de que yo no puedo, de que no me sale. Entonces, chicas, si yo me quedo con eso, entonces, ¿y cuántas de nosotros no lo estamos dando a cambio, no lo estamos haciendo? ¿Por qué? Y les pregunto por qué. Vamos a hablar en serio. ¿Por qué no estamos dando esa misa extra? Guadalupe Lescano dice, lo tengo y lo amo. Total. Hay que serlo. Hay que amigarse. Además, te distrae. Dice, claro, pero tenemos dos opciones. Nutrirme, enterarme, hacer o meterme en el chisme de TikTok. No, no es más. No te gusta solo a vos, te distrae. Siempre tenemos un hijo que es amigo, un hijo, una prima, o lo que sea que está muy amigado con las redes sociales. Siempre. Siempre. Decimos, ¿me posteas en mi TikTok? ¿Me lo haces? Entonces, no. No. Mira, hay alguien que dice, no uso porque me da miedo engancharme a mirar videos. Claro, la gente no te compra porque tiene miedo a gastar mucho en la ropa. Siempre la vida dudada. Uno tiene que tener autocontrol. ¿Cómo no va a tener autocontrol? Yo lo tengo. Yo tengo TDAH, trastorno de déficit de tensión e hiperactividad. No sé si se saben, si se dieron cuenta. Yo estoy concentrada. Yo soy speaker, doy charlas y estudio, doy oratoria, estudio oratoria, mejoro mi técnica, mi performance, etcétera, hago terapia y no me distraigo con TikTok. TikTok lo abro solamente para lo mío, para mi contenido, etcétera. No estoy divagando. Yo me pongo. Está en mi mente. Ese es un pensamiento que me escasea, que hace que a mí no me descubra la gente. Es así. ¿Cómo se consiguen los seguidores en TikTok? Listo, sonaste también. Pensamiento, pregunta equivocada. ¿Cómo se consiguen? No. ¿Cómo se consiguen seguidores? No, no, no. Nunca pienses en seguidores. Pensá en clientes. Los seguidores van a llegar, pero no todo el mundo se convierte en clientes. Entonces, vamos. Anótalo y visualízalo. Y cada día hasta el 24 de diciembre. Quiero que todas ahí anoten. ¿Cuánto quiero ganar en estos 2 meses? Menos de 2 meses. ¿Qué necesito hacer para que suceda? ¿Qué voy a dar a cambio? ¿Y cuáles son los medios para que suceda? El ejemplo de TikTok es una sola cosa, pero no es solamente que hay que ir a TikTok. Por supuesto que no. Anótalo. Quiero que te tomes un minuto que lo anotes. Vamos, vamos. Pongo proteína mental. Pongo proteína mental. Vamos con las acciones que multiplican tus ventas en esta fecha. Tener muchas ofertas solo va a dejar, primero que nada, eso. ¿Qué es lo que tengo para ofrecer en esta época? Ya estamos, ya activamos, ¿eh? Estamos a la parte de ventas. Vamos. Tener muchas ofertas solo va a dejar a tus clientes con la paradoja de elección. Se llama paradox of choice, paradoja de elección o parálisis de elección. Esto es cuando mostramos tanto al cliente que entre tantas opciones no compra nada. Y lo más probable es que termine comprando la competencia. Entonces, yo sé que hay un montón de ustedes que en esta época les gusta lanzar cosas nuevas y sumar. Si está bueno que lo pongan en pequeña escala, ese es mi consejo. Ustedes hagan lo que quieran. En cápsulas, etcétera. Ahora, ¿vieron esos lugares donde hay tanto, tanto, tanto para ver que te abrumás y no ves nada? Hay una cadena de tiendas de acá, de Estados Unidos, que se llama TJ Maxx. Está buenísimo lo que venden. Me encanta. Pero según que TJ Maxx sea, es tan grande que a mi propia, tenemos un dicho con mi hermana, que no sé, está Pili por acá. Me pierdo. Hay tanto para ver. Hay gente que va y mira y revuelve todos los percheros, todos los canastos, ¿sí? Pero hay momentos que si vos sos una persona que se distrae o que se abrumó, o lo que sea, hay tanto, tanto, tanto para ver de tantos estilos, de tantos tipos que te terminas abrumando y terminas comprando una cartera fucsia que ni necesitas. Muchas veces le pasa, como las vidrieras, dice por ahí. Exactamente. Exactamente. Total. Entonces, cuando yo en Instagram vivo tirando para vender carruseles con 50 fotos o historias todos los días con todo lo que tengo para mostrar, no creo contenido. Eso no es crear contenido. Cuando subo Reels con todas las fotos de todo lo que hay, etcétera, yo termino siendo la chica del TJ Maxx que se marea. Tenemos gente que le encanta ver y revolver. Mi mamá es canastera vieja. Me va a salir un canasto. ¿Se acuerdan la época que ponían los canastos y que uno se dijo cualquier cosa? En las tiendas, mi mamá amaba el canasto de las ofertas. Así que yo y miraba, perfecto, buenísimo. Hay personas que no les gusta. Entonces, yo tengo que pensar dentro de mi cliente ideal. También tengo clientes que son clientes adquiridos, personas que quizá no les interesa todo lo que tengo para hacer. Entonces, está buenísimo. Me repasa, dicen por ahí. Termino con angustia. Claro. Imagínate, si vos terminas con angustia, no es el cliente que se vuelve loco con esos Instagram que parecen que están buenos, pero es todo el tiempo contenido, 2, 3 posteos por día de contenido, de carruseles, etcétera, etcétera. O lanzando. No hay nada peor que dañe más a tu cliente, a tu contenido, a la relación con tu audiencia que tienes que vivir lanzando. Hacerle lanzamientos a todo. No puedo estar lanzado cada 15 días. Hay personas que venden cursos online y lo que sea. Yo tengo 2, 3 lanzamientos grandes por año. Y después son cosas más pequeñas que te sirven, que son accionables así rápido. Pero programas largos, tengo 2 o 3 en el año, nada más. Si yo hago uno por mes, la gente no lo llega a tomar. Y la gente, de verdad, mi gente, mis alumnas, quieren participar de ellos. Tienen las ganas. Hemos logrado que quieran participar porque son programas donde se les da un montón, donde aprenden, donde evolucionan, etcétera. Ahora, yo les quemo la cabeza. Piénsenlo así, chicas. Cada 15 días haciendo un programa nuevo y poniéndolas a estudiar. Que me lo tengo en la Universidad de Madrid. No, yo tengo 2 o 3 programas grandes al año. Después, todo lo que sea recurso rápido para poner en práctica ya, que no requiera que te estés sentando. ¿Lo van entendiendo? Quiero que lo piensen así. Ahora, ¿cuáles son los productos? Pensalo así. ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes de esta temporada? ¿Y cuáles son las joyitas, las perlitas, las cápsulas? Piensen en una persona que se está vistiendo. Yo en este momento tengo un vestido largo, manga larga porque hacía un poco de frío, qué sé yo. Pero también tengo unos aritos. También tengo maquillaje. Me compré el vestido en su momento, el año pasado. Pero también tengo esta cadenita que lo acompaña. ¿Se entiende lo que les digo? Tengo esto, estos aritos. Entonces, piensa en lo siguiente. Va a haber algo que vos lanzas que por ahí es tu colección verano, tu colección invierno, tu especial navidad, lo que sea. Ahora, si vos haces, aparte, Black Friday con miles de descuentos de lo nuevo. Ya te estás descontando lo nuevo, ¿sí? Y estás haciendo descuentos sobre lo nuevo, Cyber Monday, etcétera. Y después, colección navidad, etcétera. Mareas a la gente. Tenés que tener un plan. ¿No sería lindo tener, tipo, un plan donde vos digas, bueno, 5 semanas antes, voy a lanzar esto, voy a mostrar esto y voy a hacer este tipo de contenido. 3 semanas antes voy a hacer esto. Por lo menos ordenarnos. Porque muchas veces tenemos un montón de ideas, pero no sabemos ordenarlas. No podemos llevarla a cabo. Y si terminamos subiendo contenido que no tenga nada que ver. ¿Se entiende? O sea, subimos contenido que no tiene nada que ver, que es todo el tiempo contenido. Sería genial, dice por ahí. Bien. Entonces, al momento de lanzar, es importante que piensen lo siguiente en esta época. Yo siempre digo, y ustedes hagan lo que quieran, si ustedes se ponen a mirar marcas. iPhone. iPhone lleva lanzando el mismo producto hace 15 años. El iPhone. 15. No tiene un montón de líneas de modelos de teléfono. Boom. Las que son mis alumnas, ¿qué saben lo que es boom? Explíquenle a las demás. Bien. Boom. Quiero que piensen eso. ¿Qué es lo que ya sabes que te funcionó muy bien el año pasado, el anterior o el anterior? O que sabes que funciona bien y a tu gente le gusta. ¿No tienen una línea enorme? Samsung, por ejemplo, tiene un montón de modelos, etcétera, de distintos. Y los van a evolucionar. iPhone tiene uno solo. En la simpleza está. Transforma tus best sellers en esta época. No digo que no tengas un montón de cosas. Hay que vender, por supuesto. ¿Sí? Boom, dice, cerebro explotado. Exacto. Pero piénsenlo así. Zara también. Zara tiene un montón de líneas y está buenísimo. Tiene un montón. O sea, cualquier Zara, porque digo Zara que es una marca que en todos lados hay. En Buenos Aires, en Nicaragua, en todos lados. Bien. Pero, ¿qué es lo que siempre le funciona a Zara y que lo van reinventando? La sastrería. Boom. Dinero. Saben que con la sastrería, tiene una sastrería que a mí me gusta, es impecable, ¿sí? Los cortes sastreros, los pantalones, los blazers. Ustedes saben que son los caballitos de batalla. No lo van a dejar de hacer nunca. Después hacen ropa que yo no me pondría ni le daría a mi peor enemigo porque es fea. Hay ropa fea también. O no, no les pasa. Pero saben qué es lo que vende. Yo sé que es lo que necesita mi emprendedora. Es un ejemplo. Después puedo hacer un montón de cosas. Yo tengo que enseñar a vender porque ese es mi field of expertise. Arranqué presentándome así. Toda esta presentación y todo esto que yo te estoy diciendo, que para vos es gratis, que espero que hoy estés abriendo la cabeza, lleva mucha presentación. Y esto es, yo sé que tengo que enseñarte a vender. Y eso es lo que siempre va a ser mi caballito de batalla. O sea, después que yo te dé curso de, no sé, de gestión del tiempo, de illustrator, de diseño, de lo que sea, es otro cantar. ¿Se entiende? Entonces, hay temporada de agendas. Boom. Dice, me encanta. Las nutricionistas también. Vos sabés que hay algo que te va a funcionar. Vos sabés que tu programa, está Nutri Team BG. Hola, Belu. Que tu programa desinflama, que es hecho por una profesional, es excelente. Belu es excelente como nutricionista. Después que hagas otros programas, que lances tu línea, no sé, de harina, saludable, lo que sea, tus productos, tus agendas para trackear. Perfecto. Lo podemos hacer, es temporal, etcétera. Pero tus bestsellers, es momento que los hagamos ahora. ¿Sí? Es momento que los hagamos ahora. Entonces, chicas, es momento que lo hagamos ahora. Transformemos nuestros bestsellers. ¿Qué es lo que anda muy bien? Que lo puedo cambiar, que le puedo cambiar el packaging, que lo puedo transformar para esta época. Dos, ofrecer tus caballitos de batalla. A veces lo que más se vende, no siempre es nuestro caballito de batalla lo que nosotros más queremos. Ofrecelo. ¿Cuántas veces vos decís, este programa, este producto, este servicio se va a vender bárbaro? Y te termina sorprendiendo que se vende otro. ¿Les ha pasado? Bien. No pasa nada. El público está hablando. El público te dice que lo que quiere lo vas a vender porque ese va a ser tu producto. Se llama Mainstream. Mainstream. Sí, Mainstream. Pero también es importante de que lo que vos programaste para vender también se venda. Ofrecelo. Mostralo. Compará. Es muy importante esto, el contenido de comparación. Chicas, si ustedes hay una pieza de contenido que les pongo a enseñar a hacer hoy, es el contenido de comparación. Muchas veces ustedes tienen muchos productos o muchos servicios y la gente a veces no pregunta. Y la peor de las objeciones es la que no se dice. ¿Sí? Entonces, acuérdense de que el mejor contenido es siempre comparar. Este es mi producto, estas son mis pulseras tal y estas son mis otras pulseras. ¿Qué estás haciendo? Vos le estás diciendo al cerebro del consumo de la persona que elija entre una o dos. No le estás mostrando una sola taza. Vos le estás mostrando la diferencia entre esta taza que es para productos calientes y este vaso que es para productos fríos. Está diciendo la diferencia entre uno y otro es que esta y esta. O, por ejemplo, este contenido que dice, esta es para las personas que tal cosa, puntos del cliente, y esta es para las que eligen tal otra. ¡Bum! Ese contenido funciona. Dejá de subirme, contenido, ¡boom! Me ponen ahí. ¡Exacto, chicas! Y no lo hacemos. No hacemos, no mostramos entre nuestro propio contenido. Y pensamos que la gente tiene que ver, vernos, hacer clic, vender solo, ir a la tienda, lo que sea. No, estamos llamando a la gente. ¿Dónde está el hábito del vendedor? ¿Dónde está el hábito del vendedor? Una tiene que ser su propia vendedora. ¡Re boom! Dice, Cari, tal cual. Yo te quiero ahí, Cari, haciendo las comparaciones del libro. Entre mi propio contenido. Porque, ¿sabes qué? Ahí es cuando yo entiendo que yo soy mi propia competencia. Tu única competencia está acá. ¡Ay, no! Yo no puedo porque hay mucha gente haciendo lo mismo. ¿Quién te dijo? Mira, si hay una de todas esas, hay una que está sobresaliendo, no es que tiene suerte, no es que tiene más, es porque tiene más seguidores, lo que sea. Esa persona está ganando ese dinero porque sabe hacer algo que vos todavía no. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Vos también estás a un paso de aprenderlo. Vos también lo podés hacer. Es así. Entonces, al momento, lanzar especiales en esta época, pero en combos, en box, al momento de lanzar, está bueno que lances, definas y transmitas muy bien para quién es ese producto. Otro de los contenidos que tenés que hacer, mucha gente pone vestido, hermoso, en seda, escribime. Seguime, que te sigo, parece el fotolog, chicas, Instagram. No posteemos contenido de esa forma. Hay que crear contenido específico para esta época, para estas fiestas, para que la persona que yo te estoy mirando a vos, y así como miré tu vestido, yo te aseguro que estoy mirando varios de otras marcas. Tengo que crear el contenido que haga que la gente y las estrategias que haga que la gente decante y caiga comprándolo. Tengo que tener el contenido armado, tengo que tenerlo planificado. Después, nada. Lo cambio, lo subo, etcétera. Pues yo tengo que tener una base de eso. Prepara tu tienda online, si tenés tienda online, con esos específicos como push o banners. Yo entro a la tienda online de muchas y no cambian nada en esta época. En la época de fiestas y lo que sea, me ponen todos los productos desarreglados, todo igual, por eso las tiendas no convierten. No me ponen banner, no hacen un push, una notificación push, con tanto porciento, cupón, lo que sea que hagan. Y yo veo acá y tengo que estar buscando cuál era. No, no me suben los productos más importantes, lo que ahora quieren vender, y me dejan cosas del año pasado que quedaron ahí. O cosas que en este momento no voy a subir. No, porque la tienda me las ordena así. Investigue, haga, ponga, fíjese cómo hacerlas. Así esa tienda online no me convence y no convierte ventas, evidentemente no está funcionando esa versión de la tienda online. No es para mi negocio. Me cambio de plataforma, lo hago, lo rehago. Ahora, las personas, el trabajo mejor pagado del mundo es pensar. Pensar es gratis, hermano. Pensar es gratis. Piense todo el tiempo. Esto que yo estoy haciendo me va a llevar a vender lo que yo quiero, lo que yo le prometí a Mary que iba a vender. Esta acción, este contenido que estoy haciendo, esta tienda que tengo acá, ¿me lleva a vender lo que yo le dije a Mary que iba a vender? Esta queja que ahora se me pegó acá, que estoy quejándome mentalmente, ¿me lleva a vender lo que yo quiero vender? ¿Me quiero llevar? No. Entonces, es momento de decir, bueno, tengo que tener acciones que me lleven a donde yo quiero vender. Otra cosa importante, las suites en esta época. Las suites o cápsulas de productos o de servicios. Eso es importante. No colecciones grandes. Las colecciones grandes, nadie va a hacer una colección navideña. Pero sí suites. Suites son, dentro de una colección, una cápsula pequeña que sea específica para Navidad. Regalable solo para Navidad que ya viene envuelta. Es un ejemplo, ¿no? Que ya viene envuelta, que ya viene lista, que ya viene arreglada, etc. Yo quizá no necesito algo a la que vos, por supuesto, la podés cobrar más. Porque es especial Navidad. Yo por ahí no necesito. Eso específico para un regalo. Entonces, yo elijo ir a la cápsula tuya y mirar la cápsula tuya. O elijo los productos de siempre. Nuevo con los servicios, el especial tal cosa. Quizá no necesito un curso largo de 6 semanas con lo que no me puedo comproter. Capaz que necesito algo de contenido, de planificación, algo rápido. Es algo que yo diga, bueno, listo, está, 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 ya está. Lo hago, lo hago posible. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que tener 2 o 3 opciones en esta época. Así es importante que las tengamos. Yo no voy a vender lo mismo de siempre. Es un grupo de productos que salen solamente por un tiempo limitado. Quizá esto no es para todos los negocios, lo entiendo también. Pero nada, perdemos con intentarlo. Entonces, generalmente, a un precio promocional o en combo o en beneficios. Los boxes, etc. También se le llama producto sites o producto pochoclo. ¿Por qué? Porque son calientes, tienden a explotar y lo hacen rápido. Entonces, vos tenés un producto mainstream, un producto principal. Que son, por ejemplo, las velas, ¿sí? Las velas de 3 pavilos. Tengo, bueno, ya tengo una prendida grande, hermosa, etc. Pero quizá en este momento, aparte de velas, vos haces fragancias y podés lanzar tu box, por ejemplo, para específico, para madres específico, aunque no sea el Día de la Mare, o tu box específico para ir a la mesa de Navidad que va a ir derecho con las velas, con las fragancias con las que vas a aromatizar, si te toca recibir en tu casa, lo que sea. Algo específico. Que sea más económico, que tenga distintos grados. La que tiene 3 fragancias, la que tiene 6 y la que tiene 10, entonces tenés premium. ¿Sí? Entonces, eso se vende más rápido. No, no tenés que lanzar una colección, por ejemplo, de pijamas del Grinch, ni tampoco vender árboles navideños. Pero para meter la gente en el mood, como te puse ahí, es importante que si no tenés nada especial, haga que tus productos se ven especiales. Mis productos, mis cursos digitales o lo que sea, son lo más. ¿Pero por qué? Porque yo lo creo. Y hay dos personas. Vos seguramente, si yo te digo esto, vos decís, qué egocéntrica esta, ¿quién se creyó? Fíjate que eso es una mentalidad de carencia. No estamos acostumbrados a que la gente hable maravillas de sí o de sus productos. Si yo llego ahora y te digo, ¿cómo estás? Y vos me decís, y me preguntás cómo estás, y yo te digo, bien, fabulosa, thriving, me va bárbaro en la vida, estoy re contenta, estoy re feliz. Y esta, ¿qué le pasa? ¿Quién se creyó? Ahora estamos acostumbrados a que yo llegue y te diga, ¿cómo andás? Bien, acá, tirando, con mi negocito, a ver si me pongo pronotito, tengo una casita, todo en chiquito, todo en diminutido, todo en la escasez, todo en el no puedo. Estamos acostumbrados a que la gente, hacernos pequeñas para encajar para pequeños. No, necesitamos creer en grande. Sos una, como dicen en Colombia, no sé si hay en Colombia, una berraca. No podés hacerlo. ¿Cómo no vas a poder hacerlo? Ahora yo me estoy tirando abajo, directamente estoy entregada. Tengo que meter en mi navideña eso. Tu producto es lo mejor. Y es lo mejor que le puede pasar a las personas. Y tu servicio es lo mejor, lo mejor que le puede pasar a las personas. Estoy excelente en mi mejor momento, dice Delia Mioni. Delia, vas a llegar muy lejos. Vas a llegar a ese objetivo que me prometiste. Yo lo sé. Tal cual es verdad, dice por ahí. Es así. No lo dije nunca. Todo en chiquitito. En mi país, por ejemplo, en Argentina. Bueno, qué bueno, te vas a comprar un autito. ¿Qué tal va el microemprendimiento? ¿Cómo que micro? Micro es algo que no se ve ni con él. ¿Qué microemprendimiento? Es un emprendimiento, ni siquiera un emprendimiento, es un negocio. Y pará en 6 meses a ver cómo va a ir mi negocio después de esta clase con Mary y después de todo lo que voy a aprender. Disculpame. Big energy. Energía grande. La venta no es solamente adquirir técnicas de los años 70. Y vieron que técnicas que vos decís, ¿qué? De los años 70, cosas viejas que parecen para vendedores seguros. La venta es esto. Es mentalidad. Es cómo me proyecto, cómo lo hago, etcétera. Colombia presente, dice. Exacto, bien, perfecto, se puede. Entonces, incluso un voucher o una gift card puede verse especial. Incluso lo que yo haga puede verse especial. Todo lo que yo haga puede verse especial. Un voucher o una gift card. Yo te puedo decir, este es un voucher para que me compres o una gift card que tengo de venta, lo que sea. O puedo decir, esta es la gift card. Fíjate cómo cuando cambios. Yo te digo, mamá, esta es una gift card que tengo para vender, para que se la regales a alguien. Si no sabés qué regalar, regalale una gift card para que se venga a hacer las manos o un tratamiento. O está la gift card con la que le vas a regalar para que tu familia se haga las manos, para regalársela a tu mejor amiga. Esta es la gift card. La. Tu producto no es uno más. Tu producto es el producto. El servicio. Es la. Es él. Tiene nombre. Tiene identificación. Todos mis programas tienen, todos mis programas tienen nombre propio. Despega. Y ya saben a qué se refiere. Despega. 360. Megaventas. Tiene nombre propio. Y cuando yo decido volverlos a hacer, la gente ya sabe de qué hablo. Lo mismo quiero con los tuyos. Tenemos que hacer. Tenemos que lograrlo. Entonces, pero nosotros somos las encargadas de introducir a la gente en el multinavideño. Y si no, tu producto, tu servicio no es para Navidad. Enseñales, ¿cómo están ahora? O qué es lo que no tienen ahora, que lo pueden tener antes que termine el 2023. ¡Pum! O sea, vas a vender igual. Estuvo quizá todo el año siguiéndote y esperando. Y en este momento, ¿qué pasa? Que no te compra. ¿Por qué todavía no lo hizo? ¿Cómo quiere pasar al 2024 tu cliente? ¿Qué necesita para pasar al 2024? ¿Qué puede tener si te compra hoy? ¿Qué puede tener en el 2024? No me digas que no se puede vender. No me digas. Y si no anticipas tu lanzamiento, por mínimo que sea el campo, nadie lo va a notar. O demasiado factor sorpresa. Por ejemplo, dirás, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo llevo todo esto a la práctica? Que me está contando Mary. Bueno, les tengo una noticia solamente a las que están para acá. Que hay muchas que lo venían esperando. Ya salió Navidad con propósito. La edición 2023. Hace 2 años que lo venimos haciendo y la rompe. Es el e-book emprendedor que lleva 3 ediciones siendo récord y multiplicando ventas en miles de ustedes. Hay un montón de ustedes que el año pasado y el anterior han multiplicado las ventas. Es algo súper económico, de bolsillo emprendedor. No tiene nada que ver con el valor de los cursos. Vale menos de lo que vale una torta en una panadería. Así que hoy mismo ya está habilitado para que lo tenga, ¿sí? Y miles de emprendedores lo adquieren cada año. Toda la que preguntaba, ¿y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con bisutería? Ahí está todo el contenido, todo el contenido listo para que vos de hoy hasta el 31 de diciembre estés ganando y triplicando las ventas. Y es el más completo de ventas, no solo para Navidad, sino para todo el año. Las que han tenido laboratorio de las ventas, bueno, este es el primo cheto, el primo grosso laboratorio de las ventas. Tenés todo el plan de acción de acá hasta que termine el año, que después lo podés replicar cada 2 meses en el resto. O sea, si no has podido tomar ningún curso conmigo, si no has podido tomar ningún curso conmigo, es momento de que aprendas a hacerlo. Todo esto hay que aprender a hacerlo. Si nunca, si estás tomando algún curso conmigo, esto es la clave para ir, para apoyarte, para apalancarte. Está todo el contenido. Imaginate tener todas las estrategias, todas las ideas para cada rubro con imágenes, etcétera. Tiene un montón de tutoriales. Tiene tutoriales de cómo hacer, por ejemplo, ciertas historias que vos ves por ahí que nadie sabe cómo hacerlo, para hacer ciertos reels. Tiene un montón de plantillas descargables para que tus historias, para que tus historias estén Navidad o no esté Navidad. Y donde lo podés adquirir, ya está todo listo para vos. Tiene cientos de estrategias concretas de ventas, pero un montón. Es así. Está buenísimo. Usted lo podés imprimir, lo podés llevar en tu celular, lo que sea, ¿sí? Y tiene ejemplo para todos los rubros. Vas a encontrar todo el contenido resuelto y simplemente tenés que aplicarlo a tu negocio. Simplemente. Ya está todo listo para vos. Tienes ideas y estructuras de reels para esta época. Dejá de hacer lo que hace todo el mundo. Dejá de hacer lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo están haciendo lo mismo y lo están vendiendo, vas a terminar haciendo un copy y pegue. Y vas a terminar esperando. Que la señora, nada, que una gurú te ponga tal cosa. Ah, escúchame una cosa. Las que están en despega, vayan al grupo de Telegram, que las chicas les pusieron un descuento específico para las chicas de despega. Es solo para las chicas de despega. El resto, de verdad, esto no vale ni siquiera lo que vale un pastel, una torta en la panadería. O sea, te pregunto, ¿cuánto valen esas metas que vos te pusiste? ¿Cuál es el valor de las metas que vos te pusiste? ¿Cuál es el valor? Que hablábamos eso de invertir y vendir en tu negocio, invertir en tu negocio e invertir bien. De verdad. O sea, no vale nada. Acá en Estados Unidos con 20 dólares ni siquiera es un almuerzo afuera. Es un almuerzo afuera. Y en Argentina, con ese valor de 20,000 pesos no compras ni una remera, no compras ni una blusa, no compras nada, absolutamente nada. Entonces, ya está listo. Ya está armado, ya está listo para vos para que te pongas a trabajar desde hoy, desde después de esta clase. Tiene todas las fórmulas de copies listas para que las adaptes a tu negocio. Solamente le tenés que cambiar las palabras, cambiar el rubro o lo que sea. Y ya está. Ya está lista. Entonces, es importante que lo tengas. Si tenés, ahí está habilitado. Las chicas pusieron el link para comprarlo y la que no lo puede, nos escribe al WhatsApp y las chicas le ayudan, ¿sí? Tiene toda la estrategia de venta. Tiene todo el contenido de venta único para historias. Muchas veces nosotras no tenemos ni idea de qué postean las historias. No tenemos ni idea de qué postean las historias. No tenemos ni idea de estamos esperando que venga una gurú y nos diga, audio en tendencia. Y está buenísimo el audio en tendencia, pero ¿qué pongo? ¿Qué escribo abajo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace Mary? ¿Cómo hace un montón de ustedes? Para lograrlo es porque tienen propósito. Navidad con propósito. Ahí van a ver todo el contenido. Van a tener todo listo, todo armado. Y las que saben que alguna vez han adquirido los anteriores, saben que es espectacular y saben la altura con lo que se hace. Aparte está digitalizado. Vos les podés imprimir, pero también está digitalizado. Y vos tocas, te dice, clica acá y te lleva a ver un video con ejemplos de marcas reales. Yo les elegí. Tiene una sección específica de marcas reales. Pero eso no es todo. Ustedes las que estén ahora llevándolo en la masterclass, este está, el valor es valor lanzamiento ahora. ¿Sí? Valor ahora lanzamiento solo por ahora. Después, cuando termine solamente esta semana, cuando termine la masterclass van a estar, ser parte de un grupo, como les dije, yo misma les voy a estar compartiendo ideas todos los días. Sí, todos los días. Pero a su vez también después de eso voy a estar dándoles una actualización. Todas las que lo lleven ahora, en este momento, en este espacio de la masterclass, van a recibir una actualización, que es una actualización gratis. Les va a llegar al mismo correo con el que reciben el e-book. Les va a llegar una actualización en unas semanas con más acciones, más tutoriales y más precisas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que empieces a poner en práctica esto de ahora y te vamos a premiar con más y darte más. Y esto sí que no te lo da nadie. Porque este tipo de contenido, si ustedes lo saben, este tipo de e-books, tiene 80 páginas. Imagínate, 80 páginas. En muchos lugares pagas 50 dólares y lo han visto, no voy a dar nombres, aunque casi 50 dólares es un e-book de 30 páginas que tiene un par de ideas y bonitos y tienes. No, no. Yendo, dice, ya lo tengo, dice, por ahí. Bien, perfecto. Se puede pagar, no sé. Sí, ahí volaste mi casa. Es una gen increíble todo lo que das. Y es económico. Está pensado para el bolsillo del emprendedor. Y ustedes lo saben. Las que están en mi país en Argentina lo pueden pagar en 3 cuotas fijas. No sin interés porque es algo súper bajito, pero también lo pueden hacer fijas con las cuotas que le dé el banco, con su tarjeta. Y es el contenido todo listo. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Es la tercera edición que lo hace. Y esto cambia. Las redes cambian. La vida cambia. Imagínense, quiero decir, imaginen una ola y yo estoy parada en la ola. Estoy mirando la ola y estoy quedándome así y esperando. Y llega un momento que me va a tapar la ola. Yo me tengo que adaptar. Instagram cambió en esta última parte del año. No sé si se dieron cuenta. Bueno, yo les subí un montón de contenido a esa guía Navidad con propósito. Tiene hasta, vos pinchás y te vas a ver contenido real de cuentas reales, marcas reales que ni siquiera son ultra famosos. Aparte del contenido que yo te di, ¿sí? Tiene un montón de contenido de qué es lo que está funcionando en este momento. Cómo hacerlo en este momento para que ustedes se dieron cuenta que Instagram cambió. Que el juego se le detuvo a todo el mundo que no sabe adaptarse. Entonces, todo lo que aprendiste el año pasado ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Quedó, quedó como obsoleto. Entonces, Navidad con propósito. Acuérdense que es el e-book, es la edición 2023. Está buenísimo. Tiene 80 páginas. Creo que son 77, 80 páginas. Es una locura. Te va a llevar como, aparte de vos decís, en 2 semanas agarraste y decís, ay, ¿qué puedo hacer hoy? Tinc, tocas ahí, avanzas ahí. Ya está, listo, creaste, hiciste. Es el momento de hacerlo. Es el momento. Ya lo compré, dice, qué bueno. ¿Cómo lo descargo? A todas las que están llegando, a todas las que están acá, las que les va a llegar directamente al correo con el compra. Ustedes tienen un usuario, una contraseña y lo van a poder seguir viendo las veces que sea. Quédense tranquilas. ¿Sí? Así que, nada, eso. Porque si cada mes arrancas con metas que luego no sabes ni siquiera cómo cumplir, tenés un montón de ideas. Tenés que tener cómo canalizarlas. Además, también te regalamos. Creo, chicas, les habilitamos a las que están acá el planner, ¿no? Tenemos todo un planner para que vos, si querés, lo imprimas donde vas a poder tener armado, listo. Esta es la acción de hoy. Esta es la otra acción de hoy. Esta es la otra acción de hoy. Listo. Si tenés un montón de ideas en la cabeza o ves que te cuesta llevarlas a cabo, es para quienes las redes le consumen un valioso tiempo y puedes darle a tu emprendimiento, estar con tus hijos, etcétera. Dejá de sacarle tiempo a lo importante por vivir esclava de las redes. Tenete todo el contenido listo. Y si querés vender más de lo que mereces, ¿qué tanto has trabajado? ¿Qué tanto has invertido? Si querés pasar al 2024 con la tranquilidad económica de un emprendimiento que funciona, entonces tenés que tener esto, Navidad con propósito. Solo para quienes están en esta masterclass y como forma, hoy es el 25% off toda esta semana por haber estado en la masterclass porque el valor que ves ahora después cambia al valor real. Ustedes saben que no es el valor real. Para todo lo que aprendés es muchísimo superior, mucho más superior. Entonces, y luego lo cambia esto solo para que están acá. Y de verdad ese valor no existe. Hoy te invito a que te comas un combo menos de McDonald's, una torta menos, un pastel menos o lo que sea y vayas por Navidad con propósito porque te lo prometiste. Porque la mayoría de las personas no logran más porque no se proponen más. Nada más. Estamos esperando. Nada más que algo pase, que algo suceda y ya está. No se puede. Entonces, es, me gusta, ya lo tengo, dice, quiero estar, ¿cuál es el código de descuento? El que ya está aplicado el descuento. El descuento es solamente para, ahí tiene un descuento especial, un descuento especial las que están en coso, las que están en despega, pero el resto ya está aplicado, ya está. ¿Sí? Así que tranquila. Esto ya está. No necesita código. El valor que ves ahora es el valor correcto, el valor exacto, ¿sí? Así que, nada, les digo, ¿cuánto valen esas metas que ustedes tienen? ¿Cuánto valen esas metas? Hay que ponerle valor. Yo muchas veces invierto en un montón de cosas para mi negocio. Pero si hay personas que están vendiendo lo que ustedes lograron o personas que tienen los resultados que ustedes están buscando, ¿dónde está? Tengo que adquirirlo, tengo que tenerlo, tengo que poder hacerlo, tengo que invertir por mi negocio. ¿Cómo puedo hacer para tenerlo? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Otra de las cosas importantes en esta época. Cambia tus props. No hace falta ponerle un gorro de navidad a tu logo. Pero sí cambiar estacionalmente el color o el branding de tus historias. Es importante. Especialmente si combinan con tu packaging. Por ejemplo, hay una marca que a mí me gusta mucho que se llama Bath & Body Works, que está buenísima. Que vos mirás el feed ahora y ya empezó a teñirse de navidad. Sin necesariamente ser un gorro navideño ni nada por el estilo. No, no, no. Simplemente lo que hacen es llevar la gente al mood navideño, ¿sí? Después búsquen la que les va a gustar. También es importante, las que vendan productos, lo importante del packaging en esta época. La importancia de la caja. Miren el ejemplo este. Si vos, por ejemplo, agarrás a un niño y le das un muñeco de 100 dólares. Envuelto, ¿sí? Un muñeco versus un autito de colección espectacular de 10.000 dólares. ¿Qué crees que va a ir a buscar el nene? ¿A dónde va a ir corriendo? Al muñeco porque está envuelto y va y lo corre y lo agarra y capaz que el autito es más costoso. El autito tiene mayor valor. El tamaño de la presentación es lo que más importa en esta época. El tamaño de la presentación de lo que yo haga. Y recordá, la gente quiere sentir que lleva más a menor precio. Siempre. Siempre. La gente quiere sentir que lleva más a menor precio. Entonces, es importante que cambies tu packaging, que tengas ideas de packaging. Nada, que vengas a Navidad con propósito, por favor, y tengas el propósito. Vender en combo siempre genera la sensación de más, aunque paguen prácticamente lo mismo. Y siempre va a aumentar tu ticket promedio. ¿Qué es el ticket promedio? El ticket promedio de ventas. Yo puedo encargarme de vender la taza, de vender la toalla, de vender la agenda y de vender la colita esta y la vela y lo que sea por separado. Y voy a gastar más tiempo, más esfuerzo, más posteos, etcétera, que armar combos que sean comprables. La que vende, hay una que decía que vende bisutería. Yo tengo que armar todo listo. Tengo que tener esto. Esta es la época de la mercadería, las que venden productos ready to go. El famoso prestaporte. Listo para usar, listo para regalar, listo para tener, etcétera. Ya lo tengo, dice ahí. Ey, qué bueno. Me encanta. Perfecto. Alguien más lo compró, lo que sea. Qué bueno. Sí, ya está. Es el valor. Creo que es 27, ¿no? Sí. ¿Dónde está para comprar? Las chicas les están poniendo ahí el link. Qué bueno. Bueno, esperen. Las que, escúchenme, las que lo tienen, terminen de ver la clase. Terminan de ver la clase, las sorpresas y todo eso. Y después pasamos al Navidad con propósito. Quédense tranquiles. Las que lo tengan, las que ya lo tengan, las que ya lo tengan, yo después voy a tener algo especial en ese grupo. Voy a traer una invitación, algo especial para ustedes que no se lo están esperando. Porque ¿quién te dice que podamos analizarlo juntas y mirar y lo que sea en algo más? ¿Quién te dice? Yo siempre les estoy dando más. Yo siempre les estoy regalando más. Yo siempre les estoy poniendo más. Así que, escúchenme. Entonces, vender en combo, como les decía, es importante lucir un regalo pequeño o voucher para que la magia se siga, incluir, perdón, para que la magia se siga contagiando. A veces hay una técnica que a mí me gusta en esta época que es que todo el mundo se empieza a hacer descuentos. Todo el mundo, ¿sí? Empieza a hacer descuento. Todo el mundo. Y a veces, entre tanto descuento, también se genera ese parálisis por análisis. Es decir, ¿qué descuento me conviene? ¿Qué lo que se dice? Cerrás. ¿Vieron qué? ¿Cuántas veces nosotras, cuando éramos chicas, cuando éramos adolescentes, yo le hacía eso a mi madre, a Zulma? Prendías la luz y tenías tanto lío, tiradero, decía una amiga mía que es mexicana. Bueno, este, tanto lío, tanto tiradero en tu cuarto, en tu habitación, ¿sí? Tanto desmadre, ¿sí? Que la tazas que te llevaste con comida, la cama revuelta, la ropa y todo. Yo miraba así, apagaba la luz y decía, ya limpié y me iba. Y me iba después, me corría. Y me iba. Después, cuando volvía, ya se le había pasado el enojo. Dice, ya limpié. Cuando ella subía, yo ya me había escapado. ¿Cuántas veces le pasa que el cliente hace ríen? ¿Cuántas veces les pasa que el cliente también ve tanta oferta? Tanta cosa, tanto descuento que después no compras nada. Mi esposo, por ejemplo, Patricio, no creo que no se estén mirando, pero Patricio, por ejemplo, en la época de Cyber Monday, Black Friday y todo eso, mira, ¿sí? Las ofertas y todo lo que hay y lo que lo hace, ta, ta, ta. Ay, no, me agarra un ataque. Dice, son muchas cosas, muchas ofertas. Elegí vos, me dice. Y me deja para elegir. Piensen que hay un montón de clientes. ¿Y él por qué lo externaliza? Patricio por lo externaliza. ¿Pero cuántos clientes hay? ¿Cuántas personas hay? ¿De qué les pasa eso? Entre tanta parálisis, ¿sí? ¿De qué tanta oferta, tanto descuento? Yo les digo, no se enloquezcan con eso. No se enloquezcan con el hecho de tener coso, de tener tantas ofertas, etcétera. La técnica del regalo sorpresa, por ejemplo, eso funciona bien. Todos los que compren entre esta fecha y esta fecha reciben un regalo, por ejemplo, específico. Un regalo sorpresa o un regalo opcional entre estos 3. O un regalo de elegir. Encima le das la posibilidad de elegir. Si la gente tiene la posibilidad de elegir. Quizás un regalo chiquitito. Que a vos no te saca dinero porque vos estás vendiendo ropa y quizás vendés vinchas o la tiara o lo que sea. Quizás es algo de tela o lo que sea, con los retas, lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando vos, las que tienen problema para comprar, escríbanle a mis chicas ahí en el WhatsApp. Pongan ahí la que tenga el WhatsApp y nos escriben. Igual la compra es súper fácil porque es por mercado pago, que es lo más seguro que hay. Nosotros lo tenemos cuenta verificada. Y las demás, las que están afuera, lo pueden hacer por PayPal. Si hay alguien acá en Estados Unidos, nos pide el sell y lo hace más rápido por sell. Bueno, entonces, escuchenme. ¿Cuántas veces, sí, termina siendo más lindo un gesto que un descuento? ¡Bum! O sea, siempre. El gesto que el descuento. Siempre, siempre. Enfóquense en crear un bonus, un gesto, un algo que sea más importante que cualquier descuento que la competencia le pueda ofrecer. Chicas, de verdad. ¿Mis cursos? Yo les doy ahora en lanzamiento un descuento así, etcétera, porque está bueno, porque ya está el descuento aplicado o a mis clientas fieles y todo eso, pero le ando regalando a todo el mundo. Yo prefiero este bonus, decirte, bueno, todas las que compren ahora van a recibir una actualización. Con más ideas, con más cosas, porque, nada, para que sigas, porque ya vas a estar ahí valentona. Yo prefiero darte eso, es decir, comprando ahora la guía navidenia, comprando la hora, ¿sí? Teniendo la hora, obteniendo la hora, en 20 días adquirís la actualización. ¿Sabes qué? Hay otras personas que te cobran por las actualizaciones. Si querés tener la actualización, te vale la mitad, pero te lo vuelvo a cobrar y le, no, yo prefiero dar eso y no tener que estar regalando lo que uno le pone tanto. Por si yo sé que ustedes tienen productos y servicios que son maravillosos y les han costado la inversión y les ha costado también el esfuerzo, la carrera que estudiaron o lo que sea. No lastimen sus marcas llegando a clientes que solamente van a llegar a ustedes por descuentos. No se lo merecen. No te lo mereces. No lastimen. No sos un supermercado para competir por precio. Los supermercados tienen eso. Y ya incluso los mismos supermercados ya tienen el juego de competir. Yo tengo más barato esto una semana y vos, lo otro, ya están de acuerdo para que nosotros vayamos como locos para acá, para allá, para un súper, para el otro. ¿Se entiende? Que vamos que a Walmart, que a Aldi, que a no sé. No, no, no. Porque una semana tiene uno más precio, el otro tiene Target, el otro más precio. Chicas, está armado, ya está dado. Entonces, nosotras que empezamos a posicionarnos y vos automáticamente llegás y estás haciendo a full, a full contenido, etcétera, de descuento en lugar de subir, yo no bajo el precio, subo el valor. Entonces, me pagan el precio que yo quiero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, acuérdense, dice alguien que la página no le funcionó. No se preocupen. Debe ser porque la están colapsando, seguramente. Estamos transmitiendo por acá, donde me están viendo ahora, se está transmitiendo en el Facebook también. Hay gente que nos está viendo y seguramente están colapsando la página. Pero, bueno, tranquila que la van a poder comprar. Nos escriben por WhatsApp cualquier cosa. Bien, entonces, incluir, yo prefiero incluir un regalo promedio, siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para describirlo en mis redes? Díganme cómo vamos hasta acá. Díganme cómo vamos hasta acá, cómo vamos con lo aprendido. Si tienen notas, hagan una historia. Hagan una historia, las invito a que hagan una historia ante ustedes tomando notas. Si ya han tomado notas, que se suban una historia, que me arroben y yo después la voy a compartir después de todo esto. Gracias por tus tips. Me hacen boom. Qué bueno. Vamos full, dice Joana. Muy bien, Joa. Qué bueno, maravilloso. Perfecto. Bien, vamos a ir a la parte. Ahora estuvimos hablando un poco del contenido, de las estrategias. Vamos a ir a la parte del contenido de ventas. El contenido que hace que la gente me compra sin necesitar de estar descuento. Karina dice que la está pasando tremendo. Me alegro muchísimo, Karina. Estoy muy, 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 muy feliz. Pero ¿saben qué? Antes de pasar a la parte de ventas, quiero llamar a una emprendedora que veo que está por acá, que la veo por ahí. Que ella también, quiero que la escuchen a ella, que también tiene tienda online. La voy a invitar a ver si se anima a estar por ahí. Devorita, ¿estás por acá? A ver si me escribe por el chat, si me pone ahí que anda por ahí. Le puedo mandar un link para que le paso a probar un link para que quiero que ustedes escuchen a una emprendedora que es una emprendedora como vos y como yo. Una emprendedora común, raza y corriente, porque yo soy común, raza y corriente como ustedes. Yo soy una emprendedora común, ¿sí? Entonces, me dice que sí, que está acá. Bien, perfecto. La voy a agregar y quiero que me cuente, le podemos, vamos a preguntarle antes de pasar a la parte de copy, ¿sí? Acuérdense que esta clase es larga, ¿sí? La amo a Devo, dice. Tiene sus fans. Ella tiene sus fans. Y quiero que hablemos un poquito con ella de cuáles son las acciones que ella está preparando ahora, qué es lo que le ha funcionado estos años y cuáles son sus caballitos. A ver qué ideas le podemos robar. Devo, te voy a agregar al escenario. A ver si estás por ahí. Hola. Me escucho. Hola, Devo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo vienen? Te escuchamos perfecta. Bienvenida. Ella es Débora, ¿sí? De María Ethnia Handmade. Ella es diseñadora, una diseñadora increíble de la hostia que tiene, bueno, ahora le voy a, vamos a preguntarle, contanos vos de tu rubro, de lo tuyo y contale a las que no te conocen porque hay gente de todos lados que hoy no te conocen y vamos a hablar un poquito de qué es lo que te funciona a vos. Bueno, mi nombre es Débora, ya me presentaste. Tengo una marca hace 12 años que se llama María Ethnia. Me dedico a realizar productos textiles. Trabajo 3 líneas, línea home, infantil y complementos. Y, bueno, hace ya principios de este año que abrí mi tienda online después de haber trabajado casi 3 años por pedido únicamente. Y, bueno, fue lo mejor que me pasó. El tema de la tienda online fue otra cosa. Vos sabés que hay muchas que siempre me dicen, bueno, pero yo quiero una tienda online y no me animo porque no sé si vendo pocos productos o no soy muy conocida. Y hay otras que me dicen, nada, no sé cómo llevar la gente a mi tienda online. ¿A vos en qué te cambió? ¿En qué te mejoró? ¿Y cómo te aumentó también la ganancia? Bueno, yo al trabajar antes, cuando trabajaba por pedido, llegó un momento que me saturé, tenía mucho, mucho, mucha compra por pedido. Y, obviamente, al trabajar sola no me daba, llegó un momento que no me daba las manos. Entonces, decidí abrir la tienda online puntualmente para filtrar ventas. Porque, ¿qué pasaba? Yo, al trabajar solamente por pedido, estaba viendo que estaba perdiendo ventas porque no me daba para hacer todo. Entonces, muchas que me querían comprarlas, terminaba rechazando porque no me alcanzaba el tiempo. Entonces, dije, bueno, me voy a abrir la tienda como para empezar a filtrar esas ventas, no perderlas. Y, a la vez, también seguir trabajando por pedido. Lo que yo pensé en particular fue decir, bueno, de todos los productos que yo hago, porque yo al tener 3 líneas, trabajo un montón de productos. Hago muchas cosas. Me gusta hacer cosas diferentes todo el tiempo. Entonces, lo que dije, bueno, para la tienda voy a seleccionar productos de cada línea, los productos más clásicos o básicos, por así. Que yo pueda, que yo, productos que yo sabía que podía hacer en cantidad sin necesidad de que sean personalizados. Entonces, lo que hice fue, de cada línea, seleccionar productos, una determinada cantidad de productos. Decir, bueno, esto lo voy a hacer para la tienda. Y mi principal propósito con esto era vender más de un producto por cada compra, con la tienda, puntualmente. Entonces, dije, no voy a estar toda la semana subiendo producto, producto, producto a la tienda. Ay, tengo una cartuchera, tengo un neceser, tengo esto, tengo lo otro. Sino que voy a armar mini colecciones, como por poner un nombre. Y las voy a subir cada 2 meses, 2 meses y medio, más o menos. Que es lo que me lleva también producir todo. Entonces, lo que yo hago es seleccionar 1, 2, 3, 4 productos que estén relacionados entre sí. Y esa colección subirla a la tienda. Yo, de esa manera, lo que hago es que el cliente entre a la tienda por X producto y se termine llevando 2 cosas más, 3, 4, 5. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? La estrategia es, está buenísimo escuchar estrategia de emprendedores que no solamente te lo están enseñando para los papeles. Porque está bien bueno después ver cómo lo aplica. O sea, todo lo que vas a aprender en Navidad con propósito, cómo lo aplica, por ejemplo, Débora. Que Débora ya hace cuánto, como 3 o 4 años que ella se capacita. Tiene todos los e-books, tiene todo. O sea, ella lo hace. Pero, entonces, repetí eso que vos haces como que porque está bueno y dice, qué genial lo que cuenta. Están anotando. Muchas dicen, qué bueno porque me da a pensar porque yo trabajo por pedido. Repetí esa técnica. Yo voy a enchufar acá mi computadora que está muriendo. Repetí la voz. Es pensar, de todos los productos que yo vendo, yo en mi caso vendo productos nada más, es pensar, bueno, voy a armar una mini colección para la tienda. Entonces, voy a elegir productos diferentes entre sí, pero que tengan una relación. Es como, es, la finalidad es armarle el cuento completo al cliente, ¿sí? Es decir, bueno, yo le voy a ofrecer, ahora que se viene el verano, por ejemplo, tiro un ejemplo, voy a ofrecerle el bolso para la playa, ¿no? Pero no le voy a ofrecer solamente el bolso de la playa, sino que también le voy a ofrecer la lona. Después, por otro lado, le voy a ofrecer un neceser para que guarde el bronceador, el celu o lo que sea. Después le voy a ofrecer la matera para las que tomamos mate, la matera con el estuche para guardar el mate. Y todo eso, todo ese convito, yo no lo voy a ofrecer todo junto. Yo lo voy a subir a la tienda. Voy a hacer ese lanzamiento de esa colección o mini colección. El cliente va a llegar a la tienda por uno de esos productos y va a empezar a mirar que también, no sé, si quiere comprar el bolso de playa va a ver que está la lona haciendo juego. Va a decir, ah, ya me, el cliente se empieza a imaginar que está la playa con el bolso, con la lona, con la matera. Y te termina comprando más de un producto. Entonces, eso es lo que yo puntualmente hago desde que abrí la tienda, es lo que hago. Y en todas las veces que he lanzado estas mini colecciones, he vendido la mayoría, más de uno, hasta 5, 6, 7 productos por venta. Eso es maravilloso. Y eso es el verdadero arte. Vieron que siempre les dicen, chicas. Vieron que siempre les dice, me encanta que están todas, muchas gracias por traerla, Meri. Y dice, qué bueno que les haya gustado, la quería invitar porque ella maneja muy bien ese arte que se llama storytelling. Vieron que siempre los mentores que hablan en difícil nos dicen, tenés que tener storytelling en tu producto. Y una dice, pero escúchame, de cuete que puedo filmar un reel, me voy a poner, ¿qué sé yo lo que es storytelling? ¿Verdad? Entonces, el storytelling es eso, que tu producto cuente una historia. ¿Y cómo cuente una historia? No, es relacionarlo todo junto. Hay veces que es un producto único. Ahora, y hay veces que, pero entonces, cuando la gente, vos podés vender la lona para ir a la playa, ¿sí? La reposera, el bolso para ir a la playa, pero podés vender todo junto. Entonces, como crear historias. Hora de la playa, hora del café, entonces, cafecito, ¿sí? Entonces, vendés la azucarera pintada, la taza pintada. Si vendés de a un solo producto, o sea, podés venderlo separados, pero si te compran todo el combo, por ejemplo, esto se me ocurre a mí, ahí sí hace el descuento. Pero que el descuento no sea regalándole a todo el mundo. ¿Cómo manejás vos el tema de los descuentos? No, yo en mi caso, tengo un descuento fijo, que es el tema de los pagos, que tiene todo el mundo. Pero yo lo que ahora voy a hacer para el tema de fin de año es armar esto que vos estabas hablando anteriormente de los box, cajas. Que van a ser cajas puntuales con productos puntuales ya prearmadas, listas para regalar. Que eso también, hice la selección de productos que estén relacionados entre sí y que yo diga, bueno, tenés esta opción de box para regalar, esta opción, un box económico, otro box un poco más intermedio y ya un tercer box un poco más premium. ¿Cómo para darle opciones? Obviamente que el precio de eso va a ser un poquito menor de lo que comprarían los productos por separado. De esa forma me manejo yo. Pero, bueno, esto, de tratar de siempre enganchar más de un producto. No es lo mismo que el cliente entre a la tienda y vea una ensalada de fruta de productos de todos lados a que tenga toda una organización, decir, bueno, entro a la tienda y veo todas cosas de playa o veo todas cosas para el hogar, para la mantelería. Otra cosa que estoy armando y que ya empecé en sí, con el tema de los productos personalizados, yo no los quiero dejar de hacer, pero dije, bueno, no puedo ofrecer más, ofrecer más a fin de año porque va a ser un cobaliche todo. Entonces, con el tema de los pedidos personalizados, me centré puntualmente en las mesas navideñas. Entonces, dije, bueno, agarré dos productos que son de los más vendidos este año, que son los manteles y los tratos de sitio y dije, me enfoqué en eso, empecé a poner al cliente en el hecho de, bueno, tener las mesas más lindas, de que se vienen las fiestas, de que se vienen las despedidas de año, que siempre le toca a una ser anfitrión, a recibir a sus amigos. Entonces, le armé toda esa historia al cliente, decir, tenés que tener la mesa linda, tenés que tener un lindo mantel, que no los tengas que lavar después. Y ahí de a poquito fui metiendo el tema de los manteles y los platos de sitio, que es lo que voy a tomar personalizado ahora. Y eso creo que. Me gusta, me gusta mucho, mucho, chicas. Todas están ahí como anotando, etcétera. ¿Colección no es lo mismo que armar un combo? Te preguntan, ¿verdad? ¿Cómo lo entendés vos? Te pregunto. No, no es lo mismo. A ver si lo. No, yo. Colección es algo como más grande. Si lo pensamos como la palabra en sí es algo más grande. El tema de combos es, yo lo veo como algo un poco más chiquito, que pueda tener 2, 3 productos como mucho, porque tampoco podés armar un poco de 8,000 productos, sino que sea algo simple y conciso. Que diga, bueno, esto te trae esto, 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 listo, punto. Porque también en eso de empezar a marear el cliente con tanto. Tal cual, tal cual. Y algo súper, súper importante, chicas, que es importante es repetir lo que sabemos que nos va bien. Si vos sabés que normalmente, a ver, por ejemplo, tenés un tipo de cuerpo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que vos la, no sé, elegís que, ¿sabes que la ropa negra? Es un ejemplo, ¿no? Siempre te, o un suéter, un blazer con un jean, ¿sí? Un saco con un jean. Siempre vas a estar impecable producida. O un vestidito negro, ya está. O por lo menos, ya sabés que hay algo que siempre te funciona. Cuando sea un momento de, tenés una entrevista laboral, por ejemplo, nueva, ¿sí? Tenés que ir a una entrevista. No te vas a poner, ¿sí? Algo, un cocoliche, algo así más arriesgado, lo que sea. Porque sabés que, nada, vas a lo seguro. Entonces, Débora, mi pregunta, y creo que todas las chicas van a, hay muchas que te agradecen, dice, me hace ir dando ideas, etcétera. Y eso está buenísimo, por eso la trajimos. ¿Qué es lo que vos decís? Yo sé que hay algo que me funcionó. La clave es repetirlo mejorándolo, ¿no de vos? ¿Qué te funcionó, por ejemplo, el año pasado, que fue una mega explosión para vos de Navidad, de ventas, etcétera? ¿Qué fue lo que vos decís? Y, bueno, sé que me funcionó, este año voy a mejorarlo. Lo vas mejorando. Y hay gente que tiene miedo de que la gente no te compre. Pero, ¿qué cliente? Yo le voy a comprar siempre las mismas marcas. ¿O no? ¿Debo? Sí. Yo, el año pasado, vendí, había lanzado a mitad de año, el tema de los, el nombre de este producto en particular, porque fue lo que más se vendió, el neceser valija, que era un neceser tipo valijita. Entonces, para fin de año, yo en ese momento trabajaba por pedido nada más. La cantidad de neceser valija que hice fue una cosa que soñaba. Entonces, dije, bueno, este año los voy a traer, obviamente, porque es un producto súper versátil, es un producto que la usan las mamás para los bebés, lo se puede usar para la playa, para irse de viaje, para irse de vacaciones. Entonces, dije, bueno, lo voy a sumar a esta tanda de productos de fin de año, pero le voy a sumar dos cositas más que son otros dos tipos de neceser como para que tengan el combito completo, digamos. Pero es esto de reversionarlo. Y cambié el diseño, también sigue siendo el mismo neceser, pero cambié una o dos cositas para que no sean los mismos del año pasado. Que esto está bueno también de ir reversionándolo y no hacer siempre el mismo modelo. Porque hay algunas que dicen, yo doy un servicio o tengo un producto digital. Escuchen esto que es importante. Yo también doy un servicio que es el servicio de la enseñanza y la educación y tengo productos digital. Ahora, ningún producto digital mío tiene que ver con el otro. La guía del año pasado ya quedó obsoleta porque ya no existe ese contenido, ya no se hacen los reels de esa forma, ya no se hace nada. La Navidad Emprendedora, que es la actual, la del 2023, llevamos 3 ediciones haciéndola. Y hay muchas de acá que ya tienen la del año pasado y tuvieron la del anterior, pero la quieren porque vos todos los años, por ejemplo, si vos te compras la edición de Navidad, haz un ejemplo, de Martha Stewart, para decorar las casas, no te van a poner las mismas fotos de las casas ni de las ideas y lo que sea. Por algo vos compras revistas todos los años, es un ejemplo, ¿no? O especiales o libros o lo que sea. La saga de Caballo de Fuego de Florencia, bueno, era un libro, por ejemplo. Así no habla la misma historia. Chicas, ustedes tienen que confiar en su producto, en su servicio. Tienen que poder reversionarlo. Yo el año pasado, por ejemplo, me compré estos aros de argolla. Bueno, este año los puedo hacer los mismos, pero distinto tamaño. O le puedo agregar esta cadenita que viene igual o con el anillo o con un neceser para guardarlo, etcétera. Yo lo tengo que mejorar. Porque aparte es una cuestión de respeto por el cliente. O sea, claramente. Entonces, Débora no va a vender siempre lo mismo. Chicas, no vamos a vender siempre lo mismo. Pero si yo me quedo con un monoproducto, o sea, una fuente sola de ingreso, es poner todos los huevos en una sola canasta. Hasta las que venden un solo producto, ¿sí? Yo dejo todos los huevos en una sola canasta, me tropiezo y listo. Se me fue toda mi ganancia, todo mi trabajo de toda la vida. Yo tengo que tener varias fuentes de ingreso dentro de un mismo negocio. Yo no les voy a decir cada una que haga lo que quiera. Yo no les voy a decir métanse en un negocio de esto y después hagan el B&B y después compren y vendan autos. No, o sea, sí, esas son las fuentes de ingreso que cada uno tiene. Dentro de tu negocio podés tener distintas colecciones, ¿verdad? Vos tenés 3 líneas, ¿no? Debo. 3 líneas. En su momento lo decidí separarlo porque era para mí un problemón tener tantas cosas en la cabeza. Entonces dije, bueno, lo voy a separar por línea y es lo que mejor me funcionó hoy en día porque yo tengo organizado bien qué productos tengo en cada línea, qué productos saco porque no se vendió tanto o porque simplemente no quiero hacer más. Y esto de las líneas también me ayuda para lo que te contaba al principio de poder organizar esas mini colecciones o esas mini cápsulas e ir largando todo junto. Y cada vez que largo yo esto del stock en la tienda, trato esto de hacerlo diferente o de hacerlo, si bien siempre son los mismos productos, pero lo hago con diferentes materiales, le cambio un detallecito, le cambio la etiqueta, cosa de que también generarle eso de lo nuevo al cliente, decir, ay, mirá, sacó otro modelito del neceser, ¿me entiendes? Lo que le decía de iPhone, iPhone lleva 15 años, 16 porque hubo un año que no hubo, el año de la pandemia, 15 años vendiendo el mismo teléfono. O sea, el mismo teléfono más que lo van evolucionando. O sea, chicas, no tengan vergüenza en evolucionarlo y volverlo a ofrecer incluso a los que ya te lo han comprado porque esa gente también lo quiere. Hay veces que capaz ya no lo tiene el producto o ya no le sirve tu servicio o quiere una nueva consulta con vos, lo que sea que hagas. ¿Se entiende? Entonces, la que hace jabones artesanales dice ahí, pero con más razón, este es el momento de lo aromático, el jabón. O sea, créansela en grande. ¿Cuál es la clave para un negocio, para vos, eh? Para un negocio exitoso que hace, vos siempre contás tu historia, no la vamos a contar ahora, pero siempre contás de que hace 4 años, de Pepe llegabas a fin de mes y ahora, nada, podés vivir de tu negocio, vivís bien y una vida buena, próspera, que es del negocio, no solamente un emprendimiento que la lucha, sino un negocio que factura bien todos los años. ¿Cuáles han sido las 2 o 3 claves tuyas? Primero la perseverancia, ante todo. No abandonar la primera de cambio porque por ahí muchas veces me escriben, me dicen, no, mirá, no, estoy teniendo un mes malo, no estoy vendiendo, que esto, que no, que no quiero trabajar más, eh. Los meses malos o las semanas malas o los días malos los tenemos todos. A ver, yo no es que todos los productos que hago los vendo millones y siempre todos son aceptados. Tengo mis bajas, mis momentos bajos, como los tiene todos, todos, y también obviamente tengo mis momentos buenos. Creo que lo más importante es seguir. Y si hay algo que no me está funcionando o algo que no fue como yo lo esperaba, bueno, voy por otro lado. Pero esa incomodidad de decir, bueno, me siento mal, siento que no me está funcionando, es lo que nos tiene que motivar a seguir y a ir por otra cosa. Eso es fundamental, es lo que me mantuvo todo este tiempo. Segundo, capacitarse, chicas, no todo cae del cielo, ni es un... Ay, tocada por la varita mágica, no. No, yo antes de empezar a capacitarme no tenía idea de nada, era de las que creía que subiendo una fotito y poniendo, hola, vendo esta remera, la iba a vender. Y estuve muchos años así pensando eso. Y no, me di cuenta que no, que necesitaba otras herramientas. Y me abría eso, me abría probar cosas nuevas, me abría aparecer en cámara, que a mí me daba mucha vergüenza, por más que ahora no parezca. Pero en su momento me generaba mucha vergüenza y lo hice. Salir de mi zona de confort, eso es también salir de la zona de confort, no quedarse con lo bueno, lo que tenemos y es lo que me toca, y esto y lo otro, ¿no? Hacer lo que nos da miedo y ir por cosas nuevas siempre. Porque esto va a seguir cambiando. No, es que total, estamos en una red social que un día cambia todo, ahora van a sacar, que no está para todos los países, por eso no lo anuncié todavía, van a sacar nuevas estadísticas que vos decías, ¿cómo? Y ahora la clave, chicas, de verdad, le digo, la clave ahora no es la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, sino ahora te va a decir la cantidad de tiempo que la gente, hasta qué minuto, te van a decir hasta cuánto miraron, cuántos segundos miraron de tu reel. Entonces, vos vas a saber dónde está reteniendo la gente, dónde se te escapa la gente. Entonces, claro, estamos en, OK, ya me cambió todo. Les dije, estos 2 meses cambió todo. Y la que no tiene Navidad con propósito, Débora ya lo tiene, y tuvo el del año pasado y tuvo el anterior. A vos realmente te ayudó un montón Navidad con propósito el año pasado, ¿no? Y yo soy media despelotada con el tema de la planificación y me ayuda en el hecho de decir, bueno, no sé qué hacer esta semana, no sé cómo mostrar esto, y voy tiki, tiki, tiki a la guía y le meto. Pero me sirve mucho en ese sentido. Yo no, me cuesta mucho organizarme con el contenido y demás. Y hay semanas que estoy súper inspirada, que me salen las cosas, y hay otra semana que no sé ni lo que poner en el copy. Entonces, en ese sentido me ayudó mucho. Y sé que a muchas las va a ayudar eso. Sí, las va a ayudar un montón, de verdad. Gracias, Debo. Voy a continuar con la clase, que falta un montón. Un abrazo. Gracias, Debo, por estar acá. La pueden seguir a ella, es Débora de María Etnia Handmade. Preguntaban de dónde es esta muchacha tan agraciada, como ponían por ahí. De Argentina para el mundo, pero para todo el mundo. Gracias, Debo. Gracias, gracias. Ahí la quité. Bueno, seguimos. ¿Quién está lista para seguir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está lista para seguir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tienen ganas de seguir? Bien, yo les traigo, emprendedoras, porque es fácil decir, yo tengo, presten mucha atención, cuando vayan a comprar un descargable, un ebook, un curso o lo que sea, hay mucha gente que te va a decir, bueno, yo tengo estos resultados. Claro, en ellos, obviamente. Ahora, cuando vos pudiste y ayudaste a hacer que otras personas los ganen, es por ahí. Vos buscá personas no solamente que tengan y ganen lo que vos querés ganar, que tengan empresas que valen mucho, sino que también hayan ayudado y que veas que personas de otros rubros, personas normales, comunes, corrientes, como uno, también lo están haciendo. Yo siempre traigo emprendedoras porque digo, no solamente lo he hecho conmigo, porque es fácil alquilar una cartera y decir, ay, ahora soy millonario, que creo que no es el sentido de nadie acá. Porque todas queremos vivir, vivir bien de nuestro negocio y vivir de la libertad, tener libertad financiera. No esa locura de, bueno, que nos venden las redes. Pero también es, OK, ¿y a quién más ayudó a hacerlo? ¿Qué mujeres se está pudiendo acompañar? Yo, nada. Si elegís hoy estar conmigo y me elegís a mí como tu mentora, si las que ya están en despega, por ejemplo, ya sé que me eligieron, ahora tienen este complemento y las que están en otro, pero si nunca te capacitaste conmigo o porque no pudiste o lo que sea, empeza por lo menos por acá. Y empeza teniendo tu contenido listo. Obviamente no es un curso, es un e-book súper completo. Entonces, empeza por acá, empeza con Navidad con propósito. Empeza por decir, ¿qué voy a hacer en una semana? Listo, hago esto. ¿Sabes qué? ¿Me voy a poner a hacer esto, Oscar? Y si no lo puedo hacer físicamente, lo voy a hacer online. Lo voy a hacer en la plataforma. Y si tengo un negocio a la calle, lo voy a poner en mi puerta de mi negocio. Cuando la gente entre, puedo hacer este juego con la gente. O sea, yo te di todas muchas ideas dinámicas. Y eso está buenísimo, que hagamos ideas dinámicas. Así que ya imprimí el mío, no hay excusas, dice ahí. Me encanta, me encanta. Bien, escúchenme. Sigo, ¿seguimos? Estamos para seguir. Vamos ahora con lo que yo escribo, porque esta es la clave. No solamente lo que se dice, no solo el contenido. Escúchenme, en Navidad con propósito van a encontrar un montón de ideas de reels. Ahora no se me distraigan. Un montón de ideas de reels, pero también un montón de ganchos de reels. Ahora les voy a explicar qué es para ponerlos en práctica. Ustedes pónganlo, ta, ta, ta de práctica. Y van a ver que en unos días, en unos más o menos 15 días, 20 días, van a recibir. Porque yo quiero que se me pongan las pilas. Porque si no, yo les doy, les doy, les doy. Quiero que se me pongan las pilas. Mi palabra la tienen guardada acá. Esto va a quedar guardado. Tienen mi palabra que para ya sea que vendas producto o que vendas servicio, les voy a mandar en especiales. ¿Sí? La que quiera puede tener los dos. Eso no pasa nada. Actualizaciones. Por mail les va a llegar con más ideas. Más ideas acá, más ideas allá. Y la mayoría de las personas te dan una sola cosa y listo, ya está. Ni siquiera te respondo más un comentario. Porque ustedes saben cómo son. Acá no. Acá hay cariño, comprensión, amor. Y entre todas nos acompañamos. Porque acá esto es para ayudar. ¿Sí? Así que hay que buscar la vuelta, tal cual dice. Bien, en Argentina no se puede transferir. Sí, en Argentina pagas en pesos argentinos. Nosotros hacemos hasta ese esfuerzo. Hasta que la gente de Argentina no pueda pagar en pesos argentinos. Porque en Argentina no se puede comprar en dólares. Así que, nada, eso. Me encantaría. ¿Qué más dice por ahí? No me quede con la que dice no puedo. No es no puedo tenerlo. Es cómo puedo hacer para tenerlo. ¿Qué tengo que hacer para tenerlo? ¿Qué tengo que vender para tenerlo? ¿Qué tengo que guardar para tenerlo? Hay gente que dice, hay gente que dice, yo no puedo tal cosa. No puedo. La calidad de mis preguntas depende de eso, depende de mi vida. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacerlo? Porque a veces, muchas veces me planifico para un montón de cosas que valen muchísimo más. Entonces, esas metas que yo puse hoy al inicio. ¿Cuánto valen esas metas? ¿Qué tengo con esas metas? Es así. No hay código de descuento. El descuento ya está aplicado. Hay un código especial solamente para las chicas de despega que es una muy pequeña diferencia. Si no lo pusieron, ya está. No es reembolsable. Pero está en el grupo de despega. El resto, si vos lo estás mirando acá y no estás en el equipo de despega, olvídate. El descuento ya está hecho. ¿Sí? Ya está hecho. ¿Sí? Denos unos minutos después de la clase. Sí, lo van a tener. Lo van a tener después de la clase. ¿Sí? Es así. ¿Qué pasa cuando necesitas más manos? Dice, las pongo, las contrato, las hago de a poquitito. Tenemos miedo a invertir. Eso es lo que nos mantiene en la escasez. Nosotros estamos tratando de recibir con los puños cerrados. ¿Sí? Estamos tratando de recibir. Si yo digo, no, no. Tengo que poner a alguien que me ayude con mi negocio o con lo que sea. Unas horas. Esa persona va a hacer que yo venda más, que yo pueda tomar más pedidos, que yo pueda trabajar mejor. Y que yo pueda hacerlo. ¿Eso me hace mover el barco? ¿Me hace mover el remo? Sí, me hace mover el remo. Está en mi mente. Las metas pequeñas, la mayoría de las personas no logran más porque no se proponen más. Porque se quedan con que no puedo. No puedo tomar más pedidos. No puedo pagar esta cosa. No puedo dejarlo. No puedo tenerlo. Ahora, ¿qué puedo hacer o en quién me puedo apalancar? ¿En quién me puedo ayudar para tomar más pedidos? Para que me ayude en el trabajo. Para delegar una, dos horas. Una de las tareas. No hace falta. Quizás yo necesito que me ensamblen. No sé, un ejemplo. Esta pieza, esta manija de esta taza muy bonita. Solamente eso. Lo de este solo trabajo. Yo tengo una tía, Mari, que era de Mar de Plata y cocía para las grandes, para grandes marcas, grandes marcas de Argentina que llamaban Vitamina, Etam. Eran unas marcas de los años 80. Díganme si hay alguna de Argentina que se acuerda de eso. Y Mari lo que hacía era, tenía taller de costura y su esposo, mi tío, eran sastres, viven en España. Y ellos cosían todo, pero tenían una persona solamente en la época, de la temporada de previa al verano, que en los, ¿se acuerdan los tapados? De invierno, perdón. ¿Se acuerdan los tapados, los coats? Los tapados que atrás tienen lo que se llama martingala, que es como ese detallecito que hay atrás en los tapados, ¿sí? En los tapados, en los vestidos. Y cuando usaban el cinturón cruzado en los vestidos. O sea, tenían una persona exclusivamente solamente para doblar, coser y coser en serie solamente ese pedacito, ese ensamble. O poner botones, etcétera. No pagaban una fortuna. Pagaban lo que a ellos más les costaba hacer y más les sacaba tiempo de la línea de producción. Boom, chicas, boom. Y cosiendo, los 200 sastres pudieron criar a sus hijas, pudieron darles una vida maravillosa. Y en el 2001 fueron para España y siguieron triunfando con España. Entonces, chicas, mi madrina trabajaba para la fábrica de Peter Pan. Totalmente, es eso. Piensen de esa forma, piensen en grande, piensen en mi tía Mari. Piensen de verdad, chicas, son personas que vienen la visión, de negocio, en qué se me va el tiempo, qué es lo que no puedo. Lo mismo con Navidad con propósito. Tengo Navidad con propósito. Lo que más me cuesta es el contenido. Sentarme a pensar, vivo guardando ideas que después no pongo en práctica, no me acomodo, etcétera, etcétera. Listo. Voy a Navidad con propósito. Gasto menos, de verdad, como les decía, es menos de lo que, no compras nada. ¿Qué compras con, cuánto en Argentina, 27,000 pesos? ¿Qué compras, de verdad? Pongan ahí qué compras en Argentina con eso. No compras nada. Incluso lo podés hacer en 3 cuotas. No son sin interés, son fijas. Según tu tarjeta de banco, si tiene promoción, lo podés hacer. A lo sumo das un poquito más de interés y lo podés hacer. Lo mismo que acá en Estados Unidos. En Estados Unidos con 20 dólares no compras ni el almuerzo. Creo que vale un almuerzo en panera 20 dólares, 14, 15 dólares. Un día no comemos afuera. No compramos una torta. Un pastel, una torta en Publix vale 20 dólares. Chicas, de verdad. O sea, es eso. Imaginen todos los 20 dólares, todos los 20 y pico mil pesos, argentino, todos los 20 que vas a ganar teniendo el contenido ordenado, teniendo, ¿se entiende? O sea, no tiene comparación, ¿sí? Así que vamos. Entonces, el e-book me sirve, siempre te sirve. Si estáis recién para arrancar, claro, por supuesto, mi amor, si estáis recién para arrancar, tenés que arrancar sólido, ¿sí? Yo no puedo. Imagínate que me pongo a manejar un Ferrari justamente y no sé manejar. Tengo que tomar las clases de manejo. Bien. Seguimos entonces con lo que se dice. Voy con la presentación. Compartimos pantalla. Ahí está. Bien. Díganme si se ven. Bien. Entonces, ¿cómo hacer para describirlo en mis redes? A la gente me dice, bueno, yo tengo el mejor producto, pero me cuesta hablar de ello. Me cuesta hablar de mi producto. Me cuesta describir mi producto. No sé qué decir. Es lo que se me banea. No puedo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, hay una regla para describir. Más de eso vas a aprender en Navidad con Propósito. Navidad con Propósito es en todos los ganchos puestos, está todo armado, etcétera, y vas a recibir una actualización. Pero hay una regla que hoy tengo el tiempo para enseñarte que se llama la regla del 3. Bueno, bonito y barato. Siempre que no sepas cómo describir tu producto o tu servicio, describilo de forma de 3. Vos podés decir, Navidad con Propósito es un e-book completo y dinámico, o decir, Navidad con Propósito es un e-book completo, dinámico y práctico. Navidad con Propósito es un e-book completo y dinámico, versus Navidad con Propósito es un equipo, es un propósito, perdón, Navidad con Propósito es un e-book completo, dinámico y práctico. 3. Describilo 3 veces. Tu cerebro siempre espera el número 3. Porque el 3 en las neurociencias es el número de las ventas. Todo lo que hagas en 3 siempre va a funcionar. Y cada vez las neurociencias son el neuromarketing. Está estudiando más el número 3 a las ventas. La gente, el famoso bueno y bueno. Esto es bueno y bonito. Ahora te digo, esto es bueno, bonito y barato. Tu cerebro estaba esperando eso. Tu cerebro siempre va a accionar más si le ofrecés 3 productos. Si en tu tienda online mostraste 3 productos, a veces no los tenés. O 3 servicios, 3 opciones de servicio. O simplemente si describís tu único producto o único servicio en forma de 3. ¿Sí? Acuérdense. ¿Sí? ¿Quién está acá? ¿Quién está prestando atención? Mis suculentas crean espacios naturales y decorativos. Puedes decir o podés decir, mis suculentas crean espacios naturales, decorativos y armoniosos. No estás zaraceando, no estás rellenando, no estás poniendo espuma. Estás poniendo las cosas como son. Mis suculentas crean espacios naturales, también son decorativos y también es armonioso. Tu cerebro se relaja cuando nombras en 3. Acordate, cuando describas ahora en esta temporada lo que vos tenés para hacer, trata de encontrarle 3 cualidades, 3 objetivos. Pero por sobre todas las cosas, trata de vender resultados y beneficios. ¿Sí? Completalo con en o para. Por ejemplo, usa esta regla y vas a ver la diferencia. Para describir lo que tu producto o servicio hace siempre. En Navidad con propósito vas a encontrar muchos de estos recursos. Entonces, deja de freír tu cerebro y ser lo que hacen todo el mundo. Todo el mundo muestra lo mismo. No viniste a hacer una copia y pegue. Tu competencia sos vos y la competencia que hay en tu cabeza, tu propia cabeza. ¿Sí? Viniste a brillar. No pagues full price por el book. Aprovechá la oferta lanzamiento que ya está, ya está aplicada. ¿Sí? Solo para quienes están participando en esta masterclass y los próximos días. ¿Sí? Entonces, el éxito, como te digo, porque el éxito no son grandes esfuerzos hechos de vez en cuando. El éxito es de todos los días. Es disciplina. Es hacer las cosas cuando tienen que hacerse, no cuando queremos. Entonces, vamos a hablar de las objeciones. La gente por ahí me dice, quiero acelerar porque hay mucho todavía para compartir. La gente por ahí me dice, no puedo. No puedo tenerlo. Eso es caro. Le voy a consultar a mi marido. ¿Qué otras objeciones les dice la gente? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les dice la gente? Cuénteme. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. A ver, ¿qué es lo que les dice la gente? No tengo, no puedo, no tengo tiempo para ir a tu reunión informativa. No puedo, etcétera, 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 ¿sí? Lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Ahora les pregunto, ¿qué es lo opuesto al amor para ustedes? ¿Qué es lo opuesto al amor? Ustedes miran el odio. No. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Cuando una persona te odia, también todavía se fija y sigue hablando de vos y sigue viviendo por y para vos porque ese odio tan feo, ese sentimiento, no nos deja avanzar. Ahora, cuando la persona te es indiferente, te es indiferente, te es indiferente. Cuando te dicen, bueno, gracias, se cerró, ya está, la posibilidad de conversación. No, ya te es indiferente, te clavaron el visto, me voy a organizar, es indiferente, te es indiferente. Cuando vos no estás entrenado en venta, la objeción te frustra. Las objeciones son una parte natural de las ventas, chicas. La gente, obviamente, va a pensar que es caro, que es más barato, que no puede, lo que sea. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que lo tomen contra ustedes. Que la persona diga que no puede tenerlo o que es caro, es una limitación de la persona, no es una limitación de ustedes. Ustedes, su producto sigue siendo bueno, su servicio sigue siendo muy bueno. Pero la persona no se cree capaz de poder tenerlo. La persona no cree merecedora de poder tener esas velas hermosas que vos haces, esas ollas que vos haces, lo que vos tenés para vender. No se creen capaces. Lo peor de todo es que muchas veces le terminan comprando a otra persona. Y se determinan, a muchas de ustedes les pasa, se terminan dejando estafar o maltratar o lo que sea por emprendedores que no tienen ganas de trabajar. Porque ¿cuántas veces les ha pasado? Es algo de ustedes. Es saber llegar al público ideal. Y cuando yo sé llegar al público que realmente le sirva, que realmente me compre, que realmente esté comprometido conmigo, las ventas vienen solas. Y te va llegando cada vez más personas que realmente lanzás algo, haces algo y son comprometidas porque saben que le ayuda. Porque tu meta tiene que ser ayudar, no solamente vender a troche y moche. Es así. Entonces, cuando, cuando, ah, esta me piden. El éxito no son grandes esfuerzos hechos de vez en cuando. Porque yo, cuando estoy motivada, por supuesto que, hago ejercicio, me como lo que tengo que comer, la proteína, la ensalada, los carbohidratos saludables, todo lo que tengo que hacer. Perfecto. Ahora, cuando yo no puedo esperar motivación. Yo tengo que tener disciplina para hacerlo siempre. Porque cuando estoy motivada está bueno no comerme la pizza. ¿Se entiende? Pero con la disciplina yo soy la que no tiene que, la que tiene que portarse bien. Lo mismo con esto. Estoy muy motivada después de esta clase. En 2 días no hago nada. No tengo una vida con propósito porque no se me ocurrió tenerlo. Y, entonces, ya está. Dejo que las cosas se me pasen. Entonces, todo ese objetivo que yo me puse al principio, todo ese objetivo. Decirle lo mismo a tu cliente. Todos esos objetivos que vos te pusiste, que vos querías a principio de mes o a principio de año, lo que sea, no lo estás cumpliendo simplemente porque no estás intentando llegarlo. No me puedo quedar con que no tengo para comprar, no tengo, no puedo, ni lo que sea. Yo tengo que preguntarme, ¿cómo puedo hacer para tenerlo? ¿Tu producto vale? Sí, entonces, cuando no estás entrenado en ventas, la objeción te frustra. Las objeciones son una parte natural. Entonces, imagínate, si la persona quiere comprar, la persona se le van a despejar las dudas. Es obvio que la gente va a preguntar, ¿estás segura? Si te compro un auto, por ejemplo, te voy a comprar un auto, ¿estás segura que no está chocado? ¿Lo puedo escanear? ¿Puedo llevarlo a mi tienda de confiante, a mi taller de confiante para la escanea? Y si yo me voy a enojar, ay, no, ¿y este qué le pasa? Yo no tengo ninguna duda, no tengo ningún problema que la persona me pregunte. Cuando te dicen, lo estoy pensando, etcétera. A ver, la gente necesita que le despejen dudas, ¿sí? Entonces, si la persona quiere comprar, hay que saber contestar cada objeción, no solamente defenderse. La objeción universal siempre va a ser el precio. Un vendedor que no está entrenado, baja el precio. O se siente derrotado, derrotero, y dicen, voy a bajar el precio porque soy muy caro. Voy a bajar el precio porque soy muy caro. Porque no puedo, porque no tengo plata, o lo que sea. Primero estamos llegando a un cliente equivocado. Primero estamos llegando a un cliente equivocado. Una de las cosas para responder, no se pelea con el cliente. Las objeciones siempre se responden con preguntas. Las chicas que están en mis cursos, ustedes ya lo saben. Ya lo saben hacer, ya lo saben manejar. Justamente con las de servicios, ahora la semana que viene tenemos una clase hablando de justamente objeciones, etcétera. Pero ya lo saben, ¿sí? Ahora, te hago una pregunta. 2,000 pesos, un ejemplo, ¿es mucho dinero? 2,000 pesos, dólares, depende. 2,000 pesos en un agua es caro. Bueno, depende. Bueno, qué sé yo, si no debería valer tanto, ¿no? Pero digo, 20 dólares, un ejemplo, en un agua es muy caro. Ahora, 20 dólares en un agua miserable que te quita las arrugas es deseable, considerable. Es depende del valor que le ponemos. Un ticket al cine, ¿cuánto vale un ticket al cine? 2 tickets, 3, 4, 5 entradas al cine. Con popcorn, pochoclo y todo eso. Acá en Estados Unidos, 40 dólares para 2 personas. Con el popcorn, el cine, etcétera. Ahora, 20 dólares en un ebook es caro, no me lo puedo permitir. 27,000 pesos en un ebook, no me lo puedo permitir. Entonces, es una cuestión de llegar al público que sí me va a comprar. Pero también es una cuestión de elevar valor. Cuando yo elevo el valor, el precio baja. Miren, escuchen esto. Escuchen esto. ¿Me escuchan? ¿Estamos atentas? ¿Estamos atentas? Estoy sacando ahí unos comentarios muy lindos. Estoy sacando una foto. Bien. Tengo mi ebook, dicen por ahí. Qué genia. Entonces, escuchenme una cosa importante. Este es el precio. Y este es el valor. El precio siempre es negativo. Tiene connotación negativa. La palabra precio siempre implica para el cerebro de que las personas, ¿sí? De que las personas tienen que gastar, tienen que desprenderse de algo. Ahora, la palabra valor, cuando yo lo voy a decir el precio de este producto, el costo, nunca hablen de costo. Hay gente que dice, sí, te paso información. Y el costo, ¿cómo el costo? Tu producto no cuesta. Tu producto vale. Valor. Siempre ofrezcan valor. Valor, ¿sí? Siempre valor. Entonces, escuchen que es súper importante, ¿OK? Cuando ustedes, yo tengo 2 cosas. Cuando el producto, el valor, yo elevo valor describiéndolo, sabiéndolo describir, haciendo los posteos, el contenido, mi producto, el producto percibido baja. Yo te digo que está la piscera, ¿sí? Está la piscera como un power castle que está en todos lados, lo que sea. Esta lapicera tiene un valor de 100 dólares, 200, 2,000 dólares, un ejemplo. Vos decís, ni loca la pago. Porque es cara. Ahora, yo te digo que es una lapicera, Faber-Caster, de la primera edición, que me va a servir para tal que es de colección, solo para coleccionistas, que está recubierta en oro, que lo que sea, te va a ir elevando el valor. Entonces, el costo nos va a bajar. Porque yo digo, si yo soy un coleccionista entendido, yo la quiero. Ahora, se trata de llegar al producto, ¿sí? Al cliente, llegar al cliente, ¿sí? Que yo quiero, que yo necesito, etcétera. Pero también sabré describir lo que yo tengo para vender. Entonces, ¿cómo voy a describir? Moneda versus valor. Siempre que un prospecto, prospecto es la persona que te está por comprar, ¿sí? Se te acercó a vos y te diga que es muy caro, en realidad te está diciendo que no se convenció o que no le convencimos de que vale eso. Si lo quiere, lo va a comprar, lo va a pagar. Si es que nosotros estamos llegando al cliente. Ideal, por supuesto. Primero se basa en el contenido. Acuérdate, Navidad, con propósito tenés todo el contenido. El prospecto está viendo la moneda por sobre el valor. Y tu trabajo no es bajar el precio, sino aumentar el valor. Sentirán, miren, hay un shampoo de una marca argentina que a mí me gusta mucho. La puedo nombrar total, no pasa nada. O sea, he capacitado un montón de veces a sus equipos de venta, a sus directores. No sé si hay alguien acá de Just. Por ejemplo, que es un shampoo que tiene aceite de titri, del aceite del árbol del té. Yo tengo el pelo muy finito. Miren este ejemplo que si ustedes aprenden este ejemplo de hoy, van a vender un montón sumado al ebook, por supuesto. Escúchenme. Entonces, escúchenme. Yo tengo el scalp, o sea, el cuero cabelludo, se me engrasa mucho acá porque tengo pelo muy finito. Miren este pelo. Les juro que es mi pelo lacio, llovido, normal, prácticamente de bebé. ¿Sí? Bueno, tengo, miren, miren lo que es mi pelo. Miren lo que es poquitito que es. Parece un bebé. Bien. Este pelo lo tengo siempre así. Sí, yo, si no me lo lavo todos los días y en verano, a veces hasta 2 veces al día me lo tenía que lavar cuando no conocía ese shampoo. ¿Sí? Porque se me engrasa mucho, porque abajo me queda muy seco, porque no encontraba cómo balancearlo. ¿Sí? Cómo poder balancearlo. O yo descubrí ese shampoo, ¿sí? Que es maravilloso. Claro, es un shampoo que, percibido, es costoso. No sé cuánto hasta ahora Nancy dice que lo vende. Perfecto. Shampoo que tiene un promedio, no sé cuánto vale, que son 15 dólares, 20 dólares. Normalmente, vos acá conseguís shampoo de 5 dólares, de 3 dólares incluso. ¿Sí? Claro. Ahora, yo me tenía que lavar todos los días el pelo, ¿sí? Y a veces en pleno verano, porque a mí me gusta tener el pelo brilloso así, limpio, qué sé yo, hasta 2 veces por día. Que el peluquero me quería sacar a preenchurro. Me retaba y no sé qué. Porque a mí se me engrasa porque yo lo sufro, porque yo no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, terminé gastando muchísimas más botellas, muchísimas más botellas de ese shampoo. Y no terminaba de entender de que la diferencia es hacer la inversión en algo y me roba el lavado diario. Hoy en día no necesito lavármelo todos los días. Y aparte, una sola gotita, literal, una sola gotita, parece que estoy vendiendo un shampoo, pero de verdad, una sola gotita de ese shampoo, un solo, pero un solo chorrito de ese shampoo me genera, no me genera espuma, pero lava tan profundo, porque no es un shampoo espumoso, lava tan profundo que me deja el pelo limpio por 2 días. Yo puedo dormir, puedo lo que sea y no me engrasa el cabello. Tengo el cabello, me lo siento súper bien. Tampoco me lo reseco. Entonces, te hago una de las cosas que vos le podés decir a la gente para hacer una venta magnética. OK, te entiendo. Nunca le digas que no, no es caro, que son las mejores cacerolas del mundo. ¿Por qué vas a pelear con la persona? ¿Por qué vas a pelear con la persona? No, no, no. OK, te entiendo. Comparado con qué es caro. OK, si mi producto es caro, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más te cuesta? ¿Cuánto más vale? ¿Cuánto más estás pagando por mes en shampoo? Venta. ¡Pum! Venta. ¿Cuánto más? Esa técnica que no se las anoté, porque es solo para las que están prestando atención, la técnica, ¿cuánto más? Incluso para hablar con la persona, pero también te sirve para las historias, para que te pregunten en esta época, ¿cuánto más? ¿Cuánto más estás gastando? Ahí sí, están gastando en lo otro, en lo mío vale, en lo otro cuesta. ¿Se entiende lo que les digo? Me vendiste es el shampoo. Dice, chicas, si yo que no vendo shampoo, ¿les puedo vender shampoo? ¿Cómo ustedes no pueden vender sus productos, sus servicios? Sí, es maravilloso lo que ustedes venden. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me alcanza el saldo de la tarjeta, es otra objeción. Hay que entrenarse en ventas para saber qué decir y cómo hacerlo y cómo decirlo. Cuando la gente te dice que no, esto no importa cuánto, seguramente la tarjeta le va a cerrar y se le va a destrabar. Tenés que tratar de generar la forma de que esa persona te cuente cuándo y poder hacer el seguimiento. ¿Saben cuántas veces yo he tenido el problema de no haber cobrado o lo que sea? Pero les digo, avísame para tal fecha. ¿Saben para tal fecha o para tal fecha lo voy a tener libre? ¿Y saben qué? ¿Saben cuántas veces yo después en la vida diaria me olvido de que quería hacer una compra? Y si no fuera porque hay personas que se han acordado. Mery, ¿te acordás que querías comprar esto? Bueno, te lo ofrezco, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la mayoría no nos animamos a hacer seguimiento. Es así. Entonces, el prospecto está viendo la moneda por sobre el valor. Tu trabajo es elevar el valor. Vamos a ver un ejemplo que quiero que lo pongas en práctica. ¿Sí? ¿Qué es esto de tener información guardada? El consumimiento por conocimiento no te brinda nada. Necesitas llevarlo a la acción. Vamos a ver un ejemplo que en otras ocasiones lo he contado, lo he mostrado. Pero si vos podés describir tus productos de esta forma, háganle una captura de pantalla. De verdad, las autorizo a que lo hagan. Y entiendan de qué. Vos tenés descripción, podés describir tus productos o tu servicio. Ahora se los muestro. De forma básica, podés describirlo con una ventaja, como lo ponen todos. Muestran, sí, y un beneficio. Ahora lo podés describir con un resultado, que el resultado es valor. ¿Qué resultado van a conseguir las personas que te compren ahora tu producto o tu servicio? A veces el resultado es algo del ego. O sea, de verse hermosa, verse distinta a las demás, ser la que sobresale en la fiesta. Vende eso también. Vendelo también. ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué somos tan humildes que esa humildad no nos lleva a nada? ¿Por qué? ¿Se entiende? Me van siguiendo las que están acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Miren. Una descripción básica. Yo, por ejemplo, trabajo para RIMAX. Los he capacitado un montón de veces a los equipos de RIMAX de mi país, de Argentina. Descripción básica. Casa de 2 habitaciones. Living, comedor y baño con cochera techada. Una descripción básica. Así como la tuya, con 2 habitaciones, living, comedor, cochera techada. Hay por todos lados. Disculpame. Descripción con ventaja. Ya, aprendiendo. Uno tiene que aprender. Por eso Navidad con propósito te va a llevar a aprender a emprender. Es así. Descripción con ventaja. Casa de 2 habitaciones hiperluminosas. ¿Sí? Amplio living, con un amplio living, comedor, baño y cochera. Con cochera techada para 2 autos. En excelente, en excelente ubicación. Ahí cambia. Normalmente las personas describen, describen con ventaja. Sus productos, sus servicios. Vamos a una descripción con valor. Casi ideal para todo tipo de familia. Quiero que lo pienses y que te hagas la cabeza, boom, y que lo pienses para tu producto y lo describas así, aunque sea cambiando las palabras, no pasa nada. Nadie va, yo no me voy a enojar si copias esta fórmula. Tranquila, no me enojo. ¿Sí? Mi casa ideal para todo tipo de familia, ya que está construida en una sola planta, sin escaleras. Es una casa para toda la vida. Imaginate, la técnica que les enseño siempre, picture yourself, llevar a tu cliente a imaginarse con algo ya solucionado. Cambia. Miren, yo me emociono nada más. Imagínense su cliente. Imagínate, imagínate envejeciendo en tu propia casa. Por fin. Tiene 2 habitaciones con posibilidad de construir una tercera. Un living en el que le entra el sol todo el día. Storytelling. Lo que les decía, ¿vieron que no es tan difícil? Es verlo. Entonces, una vez que vos lo ves y lo pones en práctica, ya empezás a crearlo vos misma. Está ideal para las tardes de invierno. La cochera es para 2 autos. Ya no habrá discusiones por qué auto duerme afuera. Está ubicada en una zona excepcional, los mejores colegios y pronta a los centros comerciales de moda. Ya estás. ¿Se entiende? Ya estás. Más cerca de los lugares donde habitualmente frecuentas. En pocas palabras, esta casa está hecha para vos y tiene tu nombre en el recibidor. La venta será inmediata. Guau, ponen ahí. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Es así. Chicas, escúchenme. Escúchenme lo que les digo. Hay 2 opciones. Poner, tengo esta lapicera para vender y ya está. O saber, crear contenido. Crear contenido de calidad. Todo esto, que es algo que escribí yo, tiene las 3 cosas. Venta, storytelling y llevar a la persona de la mano de donde está, donde quiere estar. Y fíjate que toca todos los puntos de dolor del cliente. El que sabe vender nunca pasa hambre, chicas. Ustedes, las que saben vender, nunca pasan hambre. Yo sé que ahora están muy contentas porque están aprendiendo un montón. Aprendan más. Las que saben vender, nunca van a pasar hambre. Si vos sabés vender, vendés siempre en los mejores momentos. Quiero esa casa, dice Caro, tal cual. Voy a vender shampoo y voy a vender también casas. ¿Qué les parece? Me hace realtor. Ya tengo mi e-book. Y, guau, qué ejemplo. Qué bueno que te haya gustado del e-book. No se me distraigan de la clase. No se me distraigan. Después van tranquilas al e-book, tienen todo el fin de semana. Acuérdense, el e-book no es magia. El e-book les va a dar, las va a ayudar a que ustedes generen las ventas que ustedes quieran, pero tienen que poner en práctica. Y probar. Digo, me voy a la página 5, a lo que dice la página y lo pruebo ahora. Y lo pruebo mañana. Y lo pruebo mañana. A ver, ¿qué día me funciona y cómo? ¿Y qué tengo que cambiar? Y si no me gusta el resultado de esto, lo cambio, etcétera, etcétera. Y tengo que hacerlo. Todo esto lo puedes hacer no solamente en la descripción de los posteos. Entonces, yo me imagino que esto, por ejemplo, lo puedes describir en una historia. Una historia contando, sumado a alguno de los ganchos del e-book de Navidad, etcétera. Todas podemos. Todas podemos. Pero no podemos dejar de decir, no, bueno, pero yo ahora no puedo. No, yo ahora no puedo vender o lo que sea. O sea, chicas, si están en esta masterclass y se levantaron para esta masterclass, que es la que están aprendiendo un montón, no están solamente esperando de que algo pase. Tienen que hacer lo que suceda. Tienen que hacer lo que suceda. Es así. Bien. Entonces, seguimos. Seguimos porque hay más. Hay más. Ustedes pueden creer, ¿dónde les dan una masterclass de 2 horas y media? De verdad les digo. De verdad. Entonces, como tarea, quiero que empiecen a anotar ya los beneficios de sus productos o de tus servicios. Entonces, anotar, ¿qué tiene de diferencia lo tuyo que la competencia no? Sí, hay muchas personas que venden lo mismo. ¿Qué hay de diferente en vos que los demás no? ¿Por qué te van a elegir a vos? Por ejemplo, si X es más barato. Sí, yo sé. Hay otras cosas más baratas. Ahora, ¿cuánto te cuesta tal y tal cosa? ¿Cuánto te costaría no tener este problema resuelto? No tener tal cosa lograda, etcétera, etcétera, etcétera. Las objeciones se responden con preguntas. Uno no se tiene que poner a pelear con la gente, chicas. Definitivamente no. Estoy mirando que hay muchas que me están mirando por acá, el grupo de despega de servicios. Gracias a todas que me están viendo en televisión grande. Guau, qué honor. Muchas gracias. Bien, entonces, te van a decir, no tengo plata. No es que la gente no tiene parata para pagar. No tiene la voluntad de pagar. Porque nos está llegando gente, está llegando nuestro Instagram, nuestras cuentas, gente que no tiene la voluntad de pagar. Nos pasa a todos. Me pasa hasta con las capacitaciones. Hay gente que no tiene la voluntad. Hay gente que quiere todo gratis, rescatar de todos lados, un pucho de todos lados. No quiere invertir en su negocio ni lo más barato que existe. Y después, claro, después se quejan de que los mentores son malos, de que no les dan, etcétera, etcétera. Pero nunca van a poner nada, nunca van a hacer nada. Obviamente, acciones mediocres nos dan resultados mediocres. Es así siempre. Lo mismo te debe pasar a vos. Entonces, no se trata de vender solamente y resolver objeciones. También se trata del merecimiento de mis clientes. En ejemplo concreto, lo que yo hago. Cuando hay clientes, yo tengo clientes que dicen, yo me merezco tener un negocio e ir por todo. En tu caso, me merezco verme linda, me merezco comer saludable, me merezco vivir mejor. O lo que sea, cuando la gente, en señales a la gente, no la obligues a que te compren señales que merecen. Y que hay una posibilidad de tener algo mejor. Cuando vos estás conectada con el merecimiento, le querés enseñar a todos de que alguien merece. Ahora, si una persona definitivamente no tiene, no es tu cliente. Si definitivamente no tienen, o sea, ya no tienen para nada lo que sea, si no hay necesidad, no hay venta. Si no se entiende, si no hay necesidad, no hay venta. Si no hay urgencia, no hay venta. ¿De qué te sirve si la persona te diga, bueno, te lo compro en 20 años cuando mi hijo termine el jardín? Bueno, necesitas una persona que te lo compre ahora. Entonces, no tenés que hacer nada. O sea, ahí. Quizá calificaste mal ese lead. La calificación de los leads, o sea, calificar leads, se llama, el miércoles vamos a verlo en servicios, en el grupo de servicios que tenemos justo. Después viene el de producto, no se me asusten. Pero en el grupo de servicios tenemos una clase de cierre de ventas. Quizá calificaste mal ese lead. ¿Qué es la calificación de los leads? Es decir, ponerme a conversar, ya sea por Instagram o por ventas, por donde sea, con un lead, con una persona que todavía no está listo para comprar. Hay que tomar como esa temperatura. A ver, chicas, no todas las personas, y esto es un proceso, las ventas son un proceso. No todas las personas están listas para comprarnos simplemente porque nos preguntan. Y está bien también eso. Ahora, si yo aprendo a atraer mejores clientes, va a llegar un porcentaje mucho más calificado de personas que estén listas para comprar. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, con Navidad con Propósito. ¿Por qué? Porque tenés todo el contenido listo para poder hacerlo. Más un planner, más lo que viste en esta clase, más lo que aprendiste a hacer acá, que esto quiero que lo pongas en práctica ya, etcétera. Entonces, digo, tu cabeza es como dijo María Etnia, es una ensalada de frutas que quiere ponerse a trabajar. Quiere ponerse a crear. Identificar el momento de cierre. No se puede arrancar la venta cerrando la venta. La venta necesita contacto, chicas. Imagínense que yo siempre pongo ese ejemplo hace años. Imagínense que yo voy por primera vez a una cita con un muchacho. ¿Sí? A una cita con un muchacho. Y ese muchacho me pregunta cómo me llamo, me pregunta todo bien, llegaste bien. ¿En qué viniste? ¿En bond, en colectivo, en tren o en tu auto? Sí, qué bien, perfecto. Saca un anillo y dice, ¿y ya te querés casar conmigo? Y vos decís, ¿sabés qué le pasó a este tipo? Está re loco. Yo no me casaría con uno en la primera cita ni loca. Ojo, re flag, ¿verdad? Lo mismo con las ventas. Los vendedores hay personas que están desesperadas por vender. Cuando vos estás desesperado por vender, tratás de cerrar, cerrar, cerrar con la persona. Si la persona está conversando con vos, no siempre te preguntan precio nada más. No todas. Hacemos sinceras. Dejemos de quejarnos del cliente. No todas las personas que cuenten. Hay personas que averiguan, preguntan, etcétera. En verdad, entre más grande sea el valor de tu producto, más tiempo te va a cerrar la venta. Y está bien. Eso es tomar la temperatura, pedir matrimonio a tiempo. La gente no se cierra sola. A vos te corresponde cerrar. Y hay que aprender a identificar el momento de cierre. Eso en mis cursos lo aprenden. No está acá, pero ahora en servicio lo vamos a trabajar en producto también. Y una de las formas de, te adelanto algo, una de las formas de identificar el momento de cierre es cuando vos estuviste hablando y eliminando objeciones, etcétera. Cuando ya la persona no tiene más preguntas para hacerte y ya le preguntaste y chequeaste que no tenga más dudas, ahí pasás al momento de cerrar. Con las ventas, el cierre es el límite, no es el cielo. Existen 5 cierres de venta efectivos que están funcionando hoy en el último trimestre del 2023. No 12, como era antes. Antes te decía, los 12 cierres efectivos, claro, pero eso sí, si vos, salvo que vendas Biblias casa por casa, de puerta en puerta, como era antes. ¿Quién se acuerda del vendedor de Biblias de antes que tocaba la puerta? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de eso? O del vendedor de libros de afuera de la escuela. ¿Quién se acuerda de todo eso? ¿Sí? Este y ¿quién se acuerda de eso? ¿Sí? Entonces, chicas, hay técnicas que son muy obsoletas. Lo mismo que cuando te preparan para vender en multinivel y te dicen, escribile, agarra tu Facebook y grible a todas las personas que conozcas porque alguna de ellas va a ser tu cliente. Ay, qué cosa tan fea. Escribile hasta a las personas que te dicen, hola. ¿Viste cuando te dicen, hola, qué haces tantos años sin verte, no sé qué. Tengo un negocio espectacular, pero listo, me quiere meter en multinivel. Lo entrenaron mal ese pobre Cristo. Está rebotando como pelota. Es como decir, voy a tirar todos los fideos de la pared a ver si algún fideo me queda, si está cocido, algún fideo pega. No podemos vivir de esa forma. No podemos vivir de esa forma. No, no podemos vivir de esa forma. Dejemos de intentarlo todo. Existen 5 cierres que en este momento están funcionando. Voy a enseñar uno hoy, uno, porque no llegamos sino con todo. Pero hay uno que yo uso y enseño siempre en capacitaciones de ventas y el que me ha ayudado a concretar más ventas y más objetivos siempre. Que recordá que todo empieza en la atracción. Y si no estoy atrayendo al cliente correcto, estoy perdiendo y desgastando mi esfuerzo. O sea, el cierre este es el que yo le decía, el cierre por alternativa. Es este o este. Dar 2 opciones siempre, aunque te hayan preguntado el valor de una sola cosa. Vos das 2 opciones. OK. Tenés este, pero también. La palabra pero y también es pero. O sea, no hagas caso a esto. También tenés esto. O viceversa. Por ahí entiende el pero como algo positivo. Y también tenés este. Aunque también o pero también. Cualquiera de esas. Ese conector y ofrecer 2 productos y también después, y si no te decís, y después también tenés este otro. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál preferís? Dar siempre 2 opciones. Nuestro cerebro siempre se está debatiendo en 2 opciones. Entonces, vos prueba esta técnica, pero también, pero también, pero también, pero también, aunque también, aunque también. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno. Dice que hay gente que, ay, me encanta. Qué bueno. Me alegro tanto que les esté gustando esto. Qué lindo los comentarios. Chicas, ustedes trabajen este, esta técnica ahora y van a ver cómo cambia. Sumado a la vida emprendedora, van a ver cómo les cambian las ventas solamente con eso. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones. El cerebro siempre se está debatiendo entre una cosa u otra, una cosa u otra. Ahora, ¿sigo mirando la clase de Mary o me voy a tomar un café? ¿O hago tal cosa o hago tal? No, no, no. Por eso es importante que ustedes entiendan de que la persona a veces viene preguntando por algo. Y si ese algo no le cumple, no lo satisface o lo que sea, por lo menos tiene otra opción para elegir. Porque si no, muchas veces ni siquiera nos dice que eso no puede, que lo que sea, etcétera. La verdad, me encanta cómo explicás todo y se me explota la mente. Qué bueno. Ustedes, ¿ya tienen Navidad emprendedora? ¿Ya tienen Navidad? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya lo tienen? Vamos, qué bueno. Bien, entonces, como les decía, ¿sí? Esa funciona siempre. Las redes son un gran embudo, ¿sí? Todas estas son las personas que todavía no te conocen. Estas son las personas que ya te conocen y no te compran. Y fíjate que la última parte del embudo son las que te terminan comprando. Chicas, yo tengo 200 y pico mil, casi 60 mil seguidores. 260 mil seguidores. No tengo 260 mil clientes. No podría venderle ni darles clases a 260 mil personas. Pero, ¿qué tengo en la cabeza? Sería una loca. Hay personas que ahora no pueden participar de algo, pero ya participaron en todo lo otro. ¿Se entiende? O van cambiando o lo que sea. O por ahí, al revés, llegan ahora porque estuvieron en la... Entonces, los clientes son un ciclo. Y está nosotros a traer un buen cliente, una buena cliente. Ahora, este pedacito es el que compra y el que compra siempre. Porque le gusta, porque está fidelizado y porque saben que lo que esperan, nunca pueden esperar nada que no sea excelente. Las que están acá, que ahora ya tienen Navidad con propósito y vienen de otros cursos conmigo. Ustedes saben que no pueden esperar nada que no sea excelente. Que puede gustar más o menos la forma en la que uno explica, no sé, los colores que uno usa, lo que sea. Pero, ¿sabes qué? Siempre te voy a dar. Que yo te invito a una clase, a una masterclass, y estoy hace 2 horas y media hablando, sin parar. Y gratis. Entonces, de ahí a la excelencia, mi amor. O sea, no hay nada menos. Entonces, cuando la gente sabe eso de vos, cuando la... Mary, quiero esa casa, dice por ahí, me encanta. Bien. Entonces, chicas, es fundamental. Hola. Dicen Aaron o Tiberio, dice, te estamos escuchando con mi marido. Saludos a las que están con la familia, con su esposo, etcétera. Entonces, espero que si el esposo no es emprendedor, que vaya pensando qué más puede hacer a ese esposo para coso, para emprender aparte de su trabajo. Bien. Entonces, escúchenme, es fundamental eso, ¿sí? De que todo se base en el propósito. Y acá tenés todo el contenido que te va a traer exactamente los clientes que deseas y mereces en esta época. El contenido. Yo no lo voy a hacer por vos. Yo te doy todas las ideas. Todo el contenido. Incluso me encargué de buscarte porque yo no quiero que sea lo que digo yo nada más. Sino que lo veas aplicado en marcas. Me encargué de buscarte en marcas que lo hacen, que lo hacen bien. Emprendedores como vos, como yo, lo que sea, ¿sí? Que lo hace bien. Que te traen exactamente los clientes que deseas y mereces. Todo listo para que tu Navidad sea diferente. Entonces, mi pregunta para hoy es, les pregunto de verdad, ¿cómo quieren pasar al siguiente año? ¿Cómo quieren pasar al siguiente año? ¿Cómo quieren pasar al 2024? ¿Cómo quieren pasar al 2024? Esa es mi pregunta. ¿Cómo quieren pasar al 2024? Me explota la cabeza. Necesito ir al baño. Dice, ya las voy a dejar ir al baño. Quédense tranquilas. Donde haya una mentora que te dé una clase de casi 3 horas. Gratis. Gratis, ¿eh? Porque esto para vos fue gratis. La que quiere un upgrade, la que quiere mejorar su vida, va a ir con Navidad con propósito. Para el resto fue gratis. De verdad, quédate. Así que quédense. Muchas metas, facturando mucho, con muchas ventas, própera y abundante, posicionada, potencia, abundancia y gozo. Me encantó. Oh, mi amor. Pero con esa potencia, ja mía. Uy, ja mía. Esa le va a ir con todo. Me encanta, ¿sí? Bien. ¿Cómo quieren pasar al siguiente año? Mi pregunta es, estrategias para este lanzamiento, para este trimestre. Crear lanzamientos con precio lanzamiento, con valor lanzamiento por tiempo limitado. Por ejemplo, Navidad con propósito es parte de mi estrategia, ¿sí? Yo no puedo darle todo a todo el mundo gratis. Aparte, si yo te doy algo a vos gratis, te acostumbras a lo gratis. Y la carencia trae carencia. La gente que, cuando yo, hay gente que yo le he querido regalar algo mío y me dicen, no, ¿sabes por qué? Amigas, amigas mías. Yo tengo amigas mías que me compran mis cursos y me lo pagan. ¿Sabes por qué? Pero no es porque sea tan mala que no se lo que. A una amiga íntima, amiga tuya, que le contás tu vida, ¿cómo no me querés? ¿Sabes qué te dicen? Si me lo regalas, no lo voy a usar. Porque cuando yo le tengo que poner valor a las cosas y lo tengo que comprar, ¿sí? Y lo tengo que comprar, realmente le pongo valor. Entonces, claro, hay gente que se acostumbra a vivir de lo gratis y son los que viven gratis de todo. Nada, a ver cómo pose para que no apague la luz, cómo pose para jorobar al otro, cómo pose. Esa es vibración de escasez. Y hay gente que va a vivir en escasez toda la vida. Uno no le puede cambiar la mente a la gente, por supuesto, ¿no? Entonces, pero digo, crea lanzamiento con valor lanzamiento por precios limitados, o sea, por tiempo limitado. Esto, por ejemplo, ya está al valor lanzamiento. Después va a cambiar. El valor cambia la semana que viene. Ya está, ya está aplicado el descuento y todo. Esa, eso es lo que tenés que hacer, lanzar de esa forma, ¿sí? Siempre. A que alguien le pase el link, por favor, yo no lo puedo hacer desde acá. Bien, entonces, dos, jamás se te ocurra liquidar. Navidad no es época de liquidaciones, eso lo hacen las grandes marcas. Black Friday, pero no lo rebajes solamente porque es Navidad. La gente compra simplemente porque es Navidad. Acuérdate de eso. Tres, ofrece primero a tus clientes fieles. Siempre. Tus clientes fieles, en este caso, por ejemplo, las chicas que están en despega, ellas sí tienen un código especial, lo que sea. Bueno, pero ellas se tuvieron desde el inicio y está bien, perfecto. Estamos en un programa que se está dando. Son clientas que siempre, que ya creo que ya todas tienen ahí, las de despega, se enloquecieron y ahí que habían colapsado todo, etcétera. Entonces, claro, tus clientes, lo mismo que en Sephora. Vos vas a Sephora y tenés la tarjeta. Vas al Costco, chica. Les doy un ejemplo más común. Costco, que es un supermercado. Tenés cliente común, cliente gol y cliente ejecutivo. ¿Se entiende? Tiene muy poquitita diferencia. Ahora, si sos ejecutivo, tenés unos descuentos que son impresionantes. Y puedes acceder online antes de tiempo a ciertos productos. Yo tengo acá. Yo soy cliente ejecutivo de Costco y tengo este, yo también voy al supermercado. Y el otro día me llegó un catálogo en acceso online antes de tiempo solo para los clientes ejecutivos, tal y tal y tal cosa. Tal y tal y tal valor. Que la verdad que me ahorré muchísimo en regalos navideños, en cosas, etcétera. Todos lo podemos hacer. Entonces, ¿pero qué es importante? Ofrecer siempre a tus clientes fieles primero. Tres, cuatro, si tenés muestras, envía pequeñas muestras con tus pedidos. Siempre que pueda tu negocio, ¿sí? Que vayan marchando. Es lo que si vendés un servicio, ¿sí? Entran ventas mientras te escucho, dice. Genia de la abundancia. Nah, me encantó esto. Me encanta. Me encanta. Bendiciones. Es así. Entonces, siempre que puedas, pregúntale a la persona que te está comprando si es para regalo y también dale un pequeño presente a ella en la caja o incluye una tarjeta, un voucher, un QR. Todo lo que hagas por QR, por ejemplo, te va a funcionar siempre, siempre, siempre bárbaro. Siempre, siempre. Entonces, los QR. Con esta página que se llama QR Code Generator, puedes generar un QR. Y en tu página y en tu regalo, cuando ya lo mandas envuelto, tu producto o lo que sea, le llega un tarjetón con un link, ¿sí? Y en el link vos haces un QR. Y la gente escanea y le sale la forma de usar, un video que hayas grabado, ¿sí? O le sale una tarjeta para que se lo pase a otra persona y sigas compartiendo eso y una gift card, etcétera. Esta página para generar QR es gratis y está buenísima, ¿sí? Y hablando de precios y estrategias, déjame leerte algo y refrescarte la memoria. Que tengas en cuenta lo siguiente. No estás vos sola vendiendo en esta época. Es una época de mayor demanda de espacio, de tiempo. Hay muchísima oferta y los mismos ojos para ir ver y los mismos bolsillos para comprar. Y la clave es destacarse. La publicidad suele rendir menos porque se satura de ella. Pero es importante que tengas en cuenta que comenzó este último año el partido del año. Y te pregunto si te vas a quedar en el banco viendo a los demás ser jugar, perdón, viendo a los demás jugar. Y vos ahí, y vos siempre estás y decís, ¿y cómo hace? ¿Y cómo hacen esas personas que están teniendo tanto éxito y que están pudiendo? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que están pudiendo hacer? ¿Cómo? Entonces, si se llama QR Generator o Canva también pueden usar. Pero hay gente que no le gusta usar Canva, entonces pueden usar el QR Generator. Bien. Entonces, les pregunto, ¿qué van a hacer para llegar a esas metas que ustedes se propusieron al principio de esta masterclass de casi 3 horas? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ser magnéticas? Porque las ventas están en la mente, chicas. Las ventas están en la mente. Dejen de pensar en pequeño. Mira, si vos apuntás al suelo, vas a llegar al suelo porque rebota, porque pega. Si vos decís, bueno, voy a vender lo que pueda. Ahora, si vos apuntás a las estrellas, por ahí no llegas a las estrellas, pero llegas a la luna. Pero fue para arriba. Cuando caiga no va a caer en el mismo lugar. Quiero que lo entiendas. Quiero que actives la cabeza. De verdad, chicas. De verdad, chicas, activen la cabeza. Dejen de perseguir a la gente. Empiecen a atraer. Dejen de intentar recibir con los puños cerrados. Si ustedes no invierten en eso y vos no invertís en tu negocio, nadie va a invertir en el tuyo. ¿Por qué van a invertir en el tuyo? ¿Por qué la gente va a invertir en tu negocio si vos no le estás poniendo más que vibración de escasez, energía de escasez a tu negocio? Tenés que dejar de perseguir, aprender a invertir. Invertí en vos. Invertí en tu negocio. Es así. Mirá, nosotros cerramos. Oh, hola, Nico. Están acá. Qué lindo estar con ustedes. Los quiero tanto, tanto, tanto. Mary, nosotros cerramos la agenda de pedidos personalizados en el mes de junio. Ahora, Nico estuvo entre 60. Está en despega. Seguramente ya tiene el gozo de Navidad con propósito. Nico y Ana, que son tejidos anilla, anilla de eco. Bueno, a ver, también, de una misma línea de negocio. Ellos tienen varias líneas de negocio. La próxima les voy a traer para que conversen conmigo también. Ellos tienen una línea de tejidos y también tienen una línea de negocios de eco. Y yo sé que él también es una gran persona de marketing que maneja redes sociales de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, digo, pero es pensar. La pregunta mejor pagada del mundo es pensar, ¿quién está ganando lo que vos querés? Mary, quien sea, no sé. ¿Quién está ganando lo que vos querés ganar? Entonces, ¿de quién tengo que aprender? Esa es mi pregunta. ¿De quién tengo que aprender? Chicas, pongan, por favor, Karen, chicas, pongan ahí el link para las que quieren sin quedarse psicoso, para que no se pierdan el e-book, ¿sí? Que acuérdense, 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 chicas, que, y chicos, porque acá Nico y varios esposos también, miren, escúchenme, escúchenme. El valor de, para todos los que estuvieron mirando la máscara, ya está, tiene un valor lanzamiento, ya está. Si estás en despega, te llegó por el Telegram de despega un código. Pero no hay que poner código si no estás en despega. O sea, para el resto ya está descontado, ya está listo, perfecto, operando, haciendo, dando, ya está dado y concedido, ¿sí? Entonces, eso por un lado, si vos adquirís el e-book hoy, ¿sí? Tiene casi 80 páginas, casi 80 páginas. ¡Una locura! Chicas, dejen de comprar e-books que son 20 páginas y 2 bobadas y no les da nada. Escúchenme, inviertan en eso. Entonces, este e-book, si vos lo adquirís ahora, ¿sí? Sos parte de un grupo donde yo, si querés estar, obviamente nadie te obliga a estar en el grupo. Es un grupo que está cerrado, pero vamos a ir dando info todos los días, ¿sí? Yo les voy a ir subiendo. Yo les voy a ir a hacer la tarea. Les voy a ir a poner info e ideas, ¿sí? Ideas, tendencia, incluso por ahí un audio en tendencia, antes que nadie, que a todas le viene bien, etcétera. O sea, es un trabajo que yo me estoy tomando que no debería. Porque, de verdad, la mayoría de las personas te venden un e-book y te dicen, si nos hemos visto, no me acuerdo. Y después, en más o menos 20 días, vas a recibir una actualización con más ideas, ya sea producto o sea servicio o las 2. La que quieras, las 2 también podés, ¿sí? Esa actualización es gratis, ¿sí? Entonces, chicas, aprovechen, ¿sí? Me sirve, no pregunten, me sirve. Ustedes le hacen servir. Yo cuando voy a un seminario de Grand Cardone, que veo rubros de todo rubro. Veo gente que vende suplementos dietarios, estoy yo. Está el que tiene una cadena de librerías. Ruf, gente que tiene, son personas que hacen techistas, techos, cambian techos. No le van a preguntar al Grand Cardone, ¿me sirve tu curso? No, van y hacen que le pusieran porque siempre sacás algo bueno. Y siempre lo que Grand me explica de algo de la venta, de un producto, de un libro que le agarra sus libros, sus cosas, lo que sea, o de productos suplementarios, lo que sea, yo lo pongo en mi servicio. Grand Cardone es el amo de las ventas, es un gran mentor y da conferencias acá en Estados Unidos. Chica. O sea, hay gente de todos los rubros. Las ventas y las herramientas de las ventas son iguales para todos. Es así, ya está. O sea, es así siempre. Entonces, escúchenme, los mejores vendedores venden siempre al mejor precio. No regales tu producto o servicio. Vende sabiendo que vas a vender. Vendedor no se nace. Vendedor se hace, no se nace. No hace falta ser un descarado para vender. Tenés que saber vender y tenés que poder vender. ¿Sí? Y acordate que sembrar para cosechar es la clave y que la única limitación está en vos, está en tu mente, en creer que no lo podés, en que no podemos pretender que otros inviertan en nuestro emprendimiento si nosotras no queremos invertir en él. Invertí en tu negocio. Invertí en hacerlo. Y hoy podés tener esa vida que deseas. Y estás a un solo clic. Literal, a un solo clic. Acá. Tenés ahí, ¿sí? El gran ejemplo que estás ofreciendo. Exactamente. Totalmente. Pongan el link ahí abajo, chicas. Pongan el link ahí abajo. Entonces, vení a crear el que mereces. Y si no entras por acá, por cursosmalvacomunicacion.com y lo tenés y siempre. Así que, nada, chicas. Les quiero agradecer a todas por haber estado ahí, por haber llegado hasta acá, por haber llegado hasta acá en este momento. Cualquier cosa, deja el WhatsApp. Karen y las chicas de mi equipo van a estar respondiéndole lo que necesiten, las que necesiten asistencia. Si lo compran y todavía no les llegó paciencia que a veces tarda un poquito, a veces pone mal el correo o lo que sea. Pero acuérdense de que nos vemos en Navidad con propósito. No es un curso, es un e-book. Hay un grupo, la que quiera estar, la que no quiera estar, no pasa nada. Está todo bien también en el grupo, pero por lo menos tienen el contenido. Este es el contenido listo para que dejes de ser un copia y pegue, ¿sí? Hay un montón de ideas, pero son adaptables a tu negocio. Vos las ponés y las adaptás. Gracias, dice. No puedo dejar de escucharte. Mil gracias. Ay, Dios, qué bueno, qué emoción. ¿Cómo entro al grupo? Bueno, ahí está todo. Y ahí en el WhatsApp, paciencia que vamos a estar respondiendo todo, absolutamente todo. Ahora, si esta clase a vos te gustó y que para vos fue gratis y duró 3 horas, en un rato vamos a hacer esto. Vamos a probar el poder influencer que tienen ustedes. Yo no quiero ser yo la influencer. Yo quiero ver el poder de ustedes. Y ahí yo les prometí darles un extra, que es regalarles las actualizaciones. Más ideas, más ideas, más ideas, más ideas después de esto. Yo en un rato voy a poner Navidad con propósito, un posteo y las voy a probar a ustedes. Si ustedes estuvieron acá, estuvieron comprometidas, si estuvieron en la marca, van a poner, me van a contar desde dónde me vieron y ya lo tengo. Que ya lo tienen, que ya lo compran, que ya lo tienen. Y desde dónde van a tener Navidad con propósito. Las quiero ver en el próximo post. En un ratito sale. Y a todas ellas yo me voy a encargar a todas ellas. Las chicas mías se van a encargar. Esto lo saqué ahora. Lo estoy tipo invitándolas a ustedes para ver el poder influyente. Todos ustedes las vamos a anotar y les vamos a mandar algo específico en estos próximos días. Acuérdense que yo siempre que les prometo, les mando y les doy más. Y hay veces que ni se esperaban y siempre les damos, siempre les damos, siempre les damos. Así que nada. ¿Por qué? Porque me parece que un emprendedor no debería emprender solo, no debería estar esforzándose, no debería estar enloquecido, nada. Cuando vean un rato el post en Instagram, las quiero ver ahí, que me digan desde dónde y ya lo tienen. ¿Hasta qué momento llegar? Y si llegaran hasta esta parte de la masterclass. Porque solamente a las que hayan llegado al final de la masterclass. Acuérdense que siempre hay más y más sorpresas. Les mando un beso enorme. Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es momento de cumplir esas promesas que nos hicimos. Porque mañana no llega, porque ayer es tarde. Ahora. Ahora. Llegá. Anda al ebook. Anda ya al ebook. Búscalo. Cómpralo. Llévatelo porque es momento de cambiar la historia que te contás todos los días. Y estás a un paso de hacerlo. Un beso enorme. Bendiciones a todas. Feliz, feliz, feliz fin de año.